Hola, Sí, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a esta segunda mesa del día en el cuarto foro social sobre democracias otras, pues muy alegres de que nuestras colegas, compañeras y compañeros que les agradecemos mucho que hayan aceptado la invitación en general desde ayer hasta el día de hoy y en particular pues a quienes voy a presentar también esta tarde, pues por todo lo que implica el esfuerzo, la organización y la planeación para viajar desde sus territorios. Y estar aquí esta tarde en el Sesmeca y en particular pues participando en este foro social. Esta mañana tuvimos una primera muy optimista mañana, después de conocer los pormenores o algunos de los pormenores del escenario preelectoral, pero todavía nos podemos entusiasmar más y hablando ya fuera del humor negro, verdaderamente planteábamos que si bien era preocupante ya el reconocimiento de esas coordenadas y las variables de la estructura institucional del marco electoral y esa democracia formal y sus irregularidades que hoy son legales, pues tenemos otra contrageografía electoral, es decir, además de reconocer quién es quién en las elecciones, las nuevas formas de ordenamiento frente a las estructuras de coaliciones, partidos y candidatos que juegan con colores, discursos y finalmente de forma homogénea todos abiertos a la recepción de los cuantiosos recursos de lo que nos cuesta hoy esta democracia liberal instrumental en México, pues tenemos no solamente ese reconocimiento de los colores de estas infografías que están ahí expuestas afuera, o sea, quién es quién y dónde están los partidos políticos en el territorio, sino que además tenemos una contrageografía electoral, es decir, otros espacios que deben ser considerados como variables determinantes para la comprensión amplia de lo que es lo político y por tanto también las formas de reivindicativas de ciudadanía y de impugnación hacia la democracia en busca de democracias otras en algunos casos, para que desde la organización, la resistencia de los movimientos sociales también podamos visualizar cómo también se cruzan espacios y territorios paralelos y por tanto ordenamientos de lo político que yo creo que hacen que existan entonces territorios donde se enfrentan algo así como abigarramientos, es decir, tiempos, espacios y geografías que simultáneamente hacen que esta complejidad de lo que es Chiapas y México, pues sea un horizonte y más bien un referente importante para analizar y desglosar. Entonces, con ese llamado, esta mesa que titulamos Contra Geografía Electoral, Movimientos Sociales y Resistencias frente a la Coyuntura Electoral, pues buscó reunirnos con compañeras y compañeros de organizaciones con quienes ya en varios casos otros foros nos han apoyado y a lo largo de su camino y su trabajo comprometido, pues son también referencia en la producción de investigación y de conocimiento y acompañamiento a las resistencias desde el territorio. Entonces, esta tarde tenemos el gusto de que nos acompañe Claudia Ramos de la organización Otros Mundos, de Chiapas, un referente a lo largo de su historia en la comprensión de todo este nuevo sistema neoliberal de despojo, no solamente de Chiapas, sino en la comprensión de esta escala regional que algunos identificamos como Mesoamérica o Mesoamérica en resistencia también desde los pueblos. Sabemos que todos los poderes usan esa escala y hay una escala desde la resistencia que reivindica esta gran región en donde se incluyen los territorios centroamericanos y buena parte del territorio del sureste de México. Entonces, pues gracias Claudia por estar aquí. Nosotros les pedimos, y bueno ya nos lo darán a detalle, que nos pudiesen compartir parte de su perspectiva sobre esa geoeconomía que también determina el entendimiento de esos territorios, a partir también de un trabajo que ha sido muy valioso para la comprensión de esa transformación de las cualidades del territorio y para identificar realmente quién está detrás del control real de esos territorios y por eso les pedimos que nos hablaran sobre las zonas económicas especiales que están más allá de las agendas y de cualquier discurso de los candidatos y los partidos. También tenemos el gusto de que nos acompañe aquí nuestro compañero Fermín Ledesma en representación del Centro de Cultura y Lengua Soque. Pues ellos han seguido una trayectoria muy importante en la comprensión, el análisis y el posicionamiento contra el despojo territorial derivado de la exploración petrolera y todas las consecuencias que trae consigo este nuevo paradigma energético fundamentado en el fracking, que ya no es sólo un horizonte teórico del debate de la geopolítica petrolera, sino que es una dolorosa realidad en nuestros territorios con fuertes implicaciones. Así que pues de nuevo, gracias por estar aquí. También invitamos a nuestros colegas que impulsan el Seminario Permanente de Cultura y Cambio Climático desde el SESMECA, pero con otras instituciones, una iniciativa interinstitucional y con la sociedad civil muy valiosa, en particular por su agenda de trabajo e investigación sobre el agua en la ciudad, en el estado y desde la perspectiva local, el régimen actual sobre el agua y las aguas y bueno, en ese sentido tenemos el gusto de que nos acompañe nuestro colega Edgar Zulca y Sergio Navarro, colegas también investigadores aquí del SESMECA y bueno, a nombre del foro, pues gracias por estar aquí. Ellos han impulsado recientemente el Festival del Agua hace dos meses, ¿verdad? en el mes de mayo y además nos darán una perspectiva de algo que está siendo digamos el punto polémico de estas últimas semanas, entre tantos, pero que es elemental y yo creo que primario, por encima de muchas otras dimensiones, que es el tema de las consecuencias de la Ley General de Aguas y la suspensión de la veda en torno a la explotación de los mantos acuíferos y todo lo que deriva de también una reacción social autoorganizativa y bueno, estamos en plena coyuntura para conocer dónde estamos, así que un tema fundamental en esta contrageografía electoral. Tenemos también el gusto de que nos acompañe nuestro colega Manuel Antonio Ruiz y nuestra compañera también Hassani, que está por acá. Ellos nos visitan de la preparatoria comunitaria José Martí y bueno, también les pedimos, bueno, los tenemos aquí como invitados como un referente de la capacidad autogestiva ante la contingencia también que suelen titular como natural, pero que en el fondo tiene mucho de antinatural frente a las catástrofes propiamente inevitables como los sismos, las explosiones volcánicas, etcétera, pero que han revelado siempre todas las deficiencias estructurales y la inconsistencia gubernamental para dar cobertura social elemental y todo lo que deriva de ello. Pues frente a esas ineficiencias también la capacidad autogestiva es una de las improntas muy importantes de esa dimensión de las democracias otras y pues vamos a escuchar parte de esa experiencia. Entonces, bueno, también habíamos invitado, bueno, extendimos la invitación a nuestros compañeros de voces mesoamericanas, pero no han podido asistir y lo digo porque también consideramos que es una dimensión elemental que es el de los derechos de los y las migrantes, somos territorios en movimiento, territorios de tránsito, pero sobre todo somos también sociedades que tenemos raíces migratorias, casi todos y todas cuando nos preguntamos de dónde venimos, tenemos una historia de movimiento y esta organización ha luchado por un concepto que es la ciudadanía transnacional. Aunque no estén presentes, lo pongo en la mesa porque consideramos que es una dimensión determinante y que va más allá justamente del mero determinismo de esta coyuntura electoral. Entonces, si más preámbulo, abro la palabra. Yo sugiero que nos pudiésemos tomar alrededor de 15 minutos con toda también la libertad de lo que es necesario y con la intención de escuchar lo que han preparado y pero sobre todo para poder tener un espacio abierto a nuestro foro y que nos permita la cantidad de rondas que la luz del día y la energía nos den. Así que bueno, comenzamos entonces escuchándote Claudia y bueno, por ahí está abierto el micrófono y yo deje esto por acá. Adelante. Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por mantenernos en contacto. Ya tenemos historia compartiendo con ustedes ya desde hace varios años y siempre un honor para nosotras compartir estos espacios y bueno, también con ustedes, compañeros y compañeras de lucha. También quisiera hacer extenso un saludo al otro evento que está ocurriendo en estos momentos, al Seminario de Lucha de las Mujeres por la Tierra y el Territorio frente al capitalismo, donde justo en estos momentos nuestras compañeras del Frente en Defensa del Soconusco y nuestra compañera Libertad están compartiendo también con las personas que ahí se congregaron. Sabemos que somos seminarios, foros, hermanos y que mañana tendremos un proceso de discusión conjunta, lo cual se nos hace súper rico y súper bueno. Bueno, entonces, para empezar, a nosotros nos han pedido que hablemos del tema de las zonas económicas especiales y qué significa para la región sur sureste. Tenemos que entenderlo, cuando nosotros hablamos de zonas económicas especiales, nos ha pasado que por nuestro trabajo en Comunidad, Otros Mundos, es una organización que hacemos acompañamiento en defensa del tierra y territorio a lo largo del estado de Chiapas y en conexión regional, nacional y mesoamericana, con movimientos como la red de afectados por la minería, la REMA, el movimiento mesoamericano contra el modelo extractivo minero, el M4, y a través de procesos de defensa del agua, como el movimiento antirrepresas de América Latina, el MAR, que tiene mucha conexión con el movimiento antirrepresas de los compañeros de Brasil, del MAR. Bueno, entonces, empecemos. Siempre que nos preguntamos, una de las primeras preguntas que hubo en uno de los talleres, que fue muy acertada, es bueno, ¿y qué diantres es eso de las zonas económicas especiales? Nos decía una compañera de Pijijiapa, ¿qué significa eso para nuestros territorios? Bueno, entonces, estas áreas, estas zonas económicas especiales son áreas delimitadas geográficamente, ubicadas en zonas o sitios con ventaja naturales y logísticas para fortalecer un entorno de negocios excepcional. ¿Esto qué quiere decir? Que el entorno de negocios se crea cediendo tierras y también territorios e infraestructura desarrollada con una fuerte inversión del Estado para atraer la inversión. Y se dice de negocios, pero no se dice de negocios de quién, ¿no? Y entonces, vemos que a lo largo del mundo ya hay una experiencia de más de 35 años de implementación de zonas económicas especiales. Tenemos experiencias con los grandes corredores de maquiladoras en la India, con los grandes corredores de maquiladoras en China, por ejemplo, donde, según un reporte del Banco Mundial, las zonas económicas especiales no son la panacea en sí, sino que necesitan una fuerte inversión del Estado para hacer esta apertura comercial, en la que se crean sistemas donde se exime a las empresas de pagar impuestos y se crean propias reglas fiscales y propios marcos legales para la implementación de estas empresas. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, las empresas que se meten a estas zonas económicas especiales no pagan impuestos sobre la renta los 10 primeros años de funcionamiento, jalan un enorme capital de inversión del Estado porque son promovidas, por ejemplo, aquí en Chiapas fueron promovidas por albores, por el… ¿cómo se llama el de…? ¿el que tiene nombre? Zoe, Robledo, de Morena, también, pero el que tiene nombre Planeta o Luna, no sé, Zoe, y fueron promovidas principalmente para esta apertura para la inversión. Entonces, esto lo podríamos ver como, bueno, se abre como más de la misma historia, el Estado creando infraestructuras, zonas de apertura económica para el crecimiento, para que las empresas puedan hacer sus inversiones, sus negocios a costa de capital del Estado, que muchas veces proviene de préstamos frente a organismos multilaterales y bancas, y en donde tenemos más de lo mismo. Sin embargo, vemos que estas zonas económicas especiales están estructurando en el Estado de Chiapas, en las principales franjas o zonas geográficas, en donde también hay extracción minera, por ejemplo, zonas petroleras, donde también hay cuerpos de agua, y desde los movimientos y el análisis que tenemos es que sabemos que los proyectos nunca vienen solos a los territorios. Siempre hay una conexión entre proyectos de infraestructura, agua, minería, y el agua se empieza a guardar para la utilización para extractivas, bajo el pretexto de que va a ser un resguardo para uso público o doméstico. Y bueno, tenemos esta estructuración de proyecto de desarrollo. Por otro lado, sabemos que dentro de su propia ley, la ley de las zonas económicas especiales, por ejemplo, con respecto a lo legal, también se dota de que las instancias que participen dentro de estas zonas puedan incluso determinar el precio de las tierras que van a comprar para seguir creciendo. Y esto tiene un fuerte componente de atentar contra la propiedad social, porque las zonas van creciendo y el interés lo va determinando el mismo bloque de empresas que va haciendo la inversión dentro de él, con un propio régimen legal y fiscal. Entonces tenemos todo, como una total abertura en los territorios. Y esto es bien curioso, porque pasa, por ejemplo, en zonas donde no alcanzó la reforma energética. Es decir, geográficamente se ubica en zonas donde no podemos aplicar la expropiación por actividades energéticas prioritarios para la nación. Entonces vamos entendiendo un poquito la lógica y un poquito es de cómo vamos a ir desmenuzándole a lo que va pasando con estas zonas económicas especiales y cómo en algunos casos también sirven para lo que ya sabemos que son procesos de especulación para negocios de infraestructura. Pero ese no es el foco. Entonces analizamos esto y para nosotros el principal componente de atentar contra la propiedad social es el foco, porque incluye a pueblos y comunidades, independientemente del color del partido que vaya a ganar en las municipalidades que se estén disputando. Vale, entonces tenemos toda una estructuración para la implementación de las zonas económicas especiales. Entonces nosotros estamos acá como entre el E3 y E4 y entonces se crean, es de lo que les hablaba, se crea una propia un organismo que determina qué es y qué es lo que va a pasar en las zonas económicas especiales, donde por ejemplo se equipara el poder de decisión de las empresas con el de los gobiernos que pudieran tener el control. Es decir, otra vez entramos a este juego en donde las empresas reclaman los mismos derechos de participación en la aplicación de proyectos que si fueran una entidad estatal. Sabemos que la entidad estatal está corporativizada y bueno, tenemos que todos los mecanismos se están llevando para la instauración de esta zona. Bueno, para la región subsureste tenemos que la zona económica especial, aquí la vemos, entonces está diseñada de esta manera. Puerto Chiapas es uno de los puntos de conexión, todos conocemos dónde está Puerto Chiapas, está en Tapachula, hay un láser, bueno, aquí está, cuidado con los ojos. Bueno, Puerto Chiapas es este puntito aquí y su principal facultad de exportación según la declaratoria de zonas económicas especiales es para agroindustria, sobre todo pulpa y papel, autopartes y maquila de electrónicos. Esta parte, que es la parte que estamos de contacto y como compañeros con el Frente Ixtepecano, es la parte del puerto de Salina Cruz. Aquí, desde acá, por ejemplo, se promueve la construcción de un gasoducto de 247 kilómetros cuadrados que conectaría con un proyecto de gasoducto que se supone que estaba cancelado en Guatemala, que no es así porque Guatemala ya terminó de construir su gasoducto de esta parte, entonces están esperando que una empresa que le hace outsourcing a Pemex retome el proyecto y lo finalice. Y esto, pues, principalmente para la conducción de gas natural. Entonces, tenemos otro elemento, ¿no? Ya los compañeros de la zona SOKE nos hablarán de toda la cuestión de petróleo y gas natural, pero vemos que el proyecto le apuesta a una mayor extracción. Tenemos acá también, pues, la reactivación del puerto de Coatzacoalcos, sobre todo, que tiene ya la vocación de agroindustria química, ¿no? Y que nos recuerda, y bueno, el puerto Lázaro Cárdenas, que ahora en, que fue en noviembre, que vino Peña Nieto a instaurar la zona económica especial a Tapachula, se declaró, pues, con vocación mayor, principalmente de acero, perdón, para la extracción de acero en minería. Entonces, tenemos toda la estructuración de un aparato de infraestructura que delimita territorialmente para las corporaciones las áreas de despojo. Entonces, tenemos un avance del modelo extractivo de las empresas esté patrocinadas con capital estatal para generar zonas de extracción que van a conectar con los principales puertos de exportación del sur-sureste mexicano. Y si algunos vimos medianamente los debates, vimos que muchos de los candidatos presidenciales decían que hay que mirar a ver al sur, ¿no? Hablando de todas las riquezas, de los recursos naturales y todo, mucho en la lógica del proyecto de extracción. Bueno, se decretó en 2016 el proyecto de zona económica especial y para noviembre de 2017 se anuncia en un discurso muy lastimero por parte del gobernador después del terremoto de la costa como una cuestión que va a ayudar a los costeños y a las costeñas a conseguir empleo. Bueno, entonces, en ese contexto se anuncia la zona económica especial. Y bueno, ¿cómo está? El tamaño de esta zona económica especial de Puerto Chiapas que no incluye al puerto, eso es importante decirlo, es más o menos de 1.5 ciudad de Tapachula, los que conocen Tapachula y bueno, si no, es dos veces más grande que San Luis, que la ciudad de San Cristóbal. Entonces, es como una área donde se va a empezar a disponer de todos estos 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 inicialmente todas estas facilidades para la inversión. Bueno, ¿y cómo se ve esto en el territorio? Entonces, aquí tenemos a Puerto Chiapas. Recordemos que la zona costa, sierra de Chiapas es en porcentaje la mayor concesión, la que tiene mayor concesión para minería de extracción, sobre todo de titanio y de varita. Algunos dicen que son 111, otros dicen que son 105 concesiones mineras, de las cuales solo se han podido detener porque las concesiones no se cancelan, seis, aproximadamente seis proyectos. Regularmente lo que pasa es que la empresa que entra en problemas vende la concesión a una más grande que no pueda, que no pueda, con la que tenga mayor poder de lobby, por ejemplo, con el Estado. Y, bueno, tenemos toda esta área de influencia de las concesiones más toda la área de petróleos, más toda la área para minidroeléctrica. En este proyecto que seguramente ya analizaremos de tendencias de energías renovables o energías verdes en México que le apuntan al desarrollo de minidroeléctricas como fuente de venta de energía que es muy cuestionable porque en lugar de hacer una mega represa hacen cinco en el mismo lecho de un río, por ejemplo, sin tomar en cuenta el impacto ecosistémico que pueda tener sobre ese mismo río. Bueno, entonces, tenemos esta estructuración de esta zona económica especial y vemos los principales puntos de conexión que conectan con las zonas de extracción y con los puertos. También vemos, si hacemos un acercamiento a la zona económica especial de Chiapas, aquí está el puerto de Chiapas y esta es la zona económica especial de Tapachula, ¿verdad? Vemos cómo toda la zona tenemos aquí toda la zona de expansión de palma aceitera, por ejemplo, que conecta con la franja de palma aceitera de Guatemala y entonces también se espera que sea para producto para agroexportación. Entonces, los parques agroindustriales también van a crecer y la apuesta de inversión es para más palma aceitera, más mango, por ejemplo, en grandes extensiones y con alto uso de agrotóxicos y para plátano y la industria bananera también con alto uso de agrotóxicos. Entonces, tenemos una reconfiguración de incluso los proyectos agro para exportación. Bueno, pero este es un modelo de agronegocios, ¿no? Entonces, todo conectado ahí con el peligro de que la zona económica especial vaya creciendo por mayor cantidad de inversión y se vaya desarrollando una mayor acaparamiento de tierras, una mayor privatización de las tierras y como esta forma de enajenarlas, ¿no? Mediante un proyecto de atracción de inversión. Tenemos esta esta parte y bueno, si hacemos un zoom mucho más grande, tenemos a la zona de la costa con los proyectos mineros, sobre todo con los de floración de titanio, de varita, y entonces es como toda la franja de Escuintla y Pijijiapan que en tan solo dos municipios tienen 21 concesiones mineras. entonces eso deja a las comunidades y a los territorios en un en un juego de proyectos de especulación y de intereses muy fuertes sobre sus comunidades, ¿no? Las comunidades están por defensa del agua, ¿no? Por defensa de sus medios de vida, por defensa de su forma de vida, perdón. Y bueno, tenemos esto, acá me, a ver, vemos también acá las zonas de posible afectación con proyectos de hidroeléctricas y minohidroeléctricas, entonces tenemos como una estructuración de todo el proyecto energético también enfocado a lo extractivo. Vale. Entonces, esta es la zona de Puerto Chiapas, ya, ya no nos como mucho más a lo específico y bueno, tenemos que hay varios núcleos agrarios amenazados, hasta ahorita no se ha construido en zonas ejidales, hasta ahorita no se han tocado zonas, pero la tendencia es que se haga y muchas veces nos encontramos con gente que debate esto diciendo no, pero es que ahí es solo propiedad privada, o sea, no importa que entren porque van a entrar con propiedad privada y eso se pasa por donde se haga salvas a la parte todo el proceso de organización social que hay en la costa por la defensa de sus tierras. Entonces, también, toda esta defensa de la propiedad social, de las propias formas organizativas, del poder decidir sobre nuestras comunidades, pues, no es ni tomada en cuenta. Estas zonas económicas especiales van creciendo dependiendo del interés que determina las estructuras que están dentro de la propia zona, o sea, el grupo de empresas y organismos del Estado, la Secretaría de Economía para su inversión y pueden creer, tienen ciertas sesiones que no están cerca de Tapachula y son, por ejemplo, el área del aeropuerto, este es el área de la autopista Palenque, de la autopista Palenque, por eso había tanta prisa en construirla y entonces las entidades dentro de la zona económica especial van decidiendo cuáles son las sesiones que se pueden ir agregando de acuerdo al interés económico de inversión. Entonces, esto es muy peligroso porque se está facultando a una entidad en donde el capital privado y de empresas puede decidir sobre el avance territorial de estas zonas, cómo crecen y cómo se están demarcando estas zonas. A nadie le preguntaron de allí si querían entrar a una zona económica especial o no, porque sabemos los efectos que conlleva. Ay, no sé cuánto tiempo tengo. Ok. En 2014 nosotros compartimos este mapa, este mapa de intereses territoriales en Chiapas, el cual es producto no sólo de investigación cartográfica, sino también de mucho trabajo con las comunidades, de hacer trabajo, de recoger los datos, de preguntarnos, y ya por ahí muchos estuvimos también en el taller de zonas económicas especiales, compartimos, para ver qué sabíamos, cómo conectaban los proyectos de infraestructura, cómo ver enlazada la cuestión de gas, petróleo, extracción minera y todo el montón de reformas que ya pasamos. Entonces, para entender cómo avanza el modelo extractivo en nuestros territorios. Y vemos con… pues que desgraciadamente estos proyectos se han mantenido o se han transformado, hablábamos de los riesgos de explotación petrolera, incluso dentro del área de reserva de la biosfera de Montes Azules, y ahora todo esto, por ejemplo, lo tenemos cercado con los nuevos proyectos de economía verde, como la reducción de emisiones por deforestación y degradación evitadas, o los pagos por servicios ambientales, que desde las comunidades con las que compartimos, para nosotros no son más que meros cercamientos del territorio, porque luego pasa como en el caso de los compañeros de la montaña de Guerrero, que las zonas son prioritarias también para extracción y de repente, ay, con permiso, aquí estábamos conservando árboles, pero aquí hay cualquier mineral, oro, varita, titanio, hierro, como en los casos de los compas acá de Champerico, que tuvieron que parar su minería de hierro, toda esta zona en Guatemala. y bueno, esto nos lleva a hacer un análisis como mucho más fuerte, a decir que tenemos que estar alertas frente al avance de estas zonas económicas especiales, que las vemos como un paso más en los sistemas de destrucción de la propiedad social, que atentan contra los intereses de pueblos y comunidades, y que en definitiva se están estructurando como una estrategia más de saqueo de bienes naturales comunes. Entonces, tenemos al Estado total, el 14% del Estado está totalmente concesionado a minería y bueno, la otra parte tiene diferentes proyectos, petróleo, plantaciones de soya transgénica, que por ejemplo no las hemos tocado aquí, pero está muy cerca del agroparque en Tapachulia. Y bueno, por ejemplo, que seguramente ahora tú nos vas a hablar más acerca de las, de los decretos de reserva de agua para uso doméstico, público, urbano, ambiental, pero por ejemplo este mapa que hoy nos ofrecen los compañeros de Geocomunes, nos brinda una radiografía bastante general, pero contrasta, por ejemplo, las zonas de decreto con los sitios con potencial para la generación de energía eléctrica. Y entonces vemos que todas las zonas de decreto están enlazadas, ¿no? Y entonces empezamos a hacer ese tipo de análisis con las comunidades, ¿no? Y vamos desgranando, y vamos desgranando, porque también con respecto a información, la información con respecto a los proyectos, perdón, es totalmente opaca. A veces trabajamos con comunidades que no saben, ni siquiera que estaban, que tenían una concesión o que ya tienen un proyecto red o no se sabe absolutamente nada y pues mucho menos podríamos hablar de consulta. Una última noticia que tuvimos acerca de las zonas económicas especiales es que Gutiérrez Candiani, el titular de las zonas económicas especiales, explicó que se van a traer 42 mil millones de dólares para estas zonas y bueno, siempre es el discurso de desarrollo y salir de la pobreza, ¿no? A los habitantes de estos estados ya contarán con alternativas de educación y dice que de esta manera saldarán una deuda histórica que tienen con el pueblo. Entonces, es un poquito de cómo se estructura nosotros… Ay, perdón, ya te ando… voy a dejar esto aquí. Nosotras trabajamos con procesos en contra de minería, en contra de presas, en contra de proyectos de economía verde y nos paramos desde una necesidad de que desde los pueblos y las comunidades tenemos que hacer el discurso como mucho más amplio, como que tenemos que estar siempre porque vamos como dos pasitos atrás con la entrada de los megaproyectos y si estamos en un escenario de disputa, si estamos en un escenario de disputa en el cual los territorios se están reconfigurando con los bienes comunes naturales en una perspectiva de que los pueblos y las comunidades queremos permanecer ahí y cuidar nuestras formas de vida y una lógica de apropiación que viene de afuera que se supone que está creada con un discurso de desarrollo que no tiene nada que ver con los intereses de los pueblos. entonces yo sé que también ustedes por ejemplo conocen la experiencia del Frente Popular en Defensa del Soconosco que se enfrenta a todos estos proyectos de concesiones mineras y que ha tenido un trabajo organizativo muy fuerte y es trabajo que ellos dicen pues apenas empezamos porque esta lucha va para largo. Yo lo dejaría así ahí para que nuestros compañeros les complementen y así podamos hacer como más rica la discusión. Muchas gracias. Gracias. Muy bien compañeros esto ya Pablo nos ahorró presentar al seminario entonces voy a manifestar más bien cuál es voy a manifestar más bien qué concepción abrazamos en el seminario frente a los retos del cambio climático el seminario se propone trabajar desde una perspectiva integral difiere de manera radical con las concepciones construidas con los soportes fundamentales de la modernidad que se han desarrollado básicamente desde una perspectiva que coloca al humano como un elemento que es autorizado para poner la naturaleza a su servicio y someterla esa perspectiva lógicamente engarzada dentro del sistema capitalista es el que está llevando al proceso de destrucción total que estamos viviendo en la actualidad nosotros nos ubicamos dentro de esta perspectiva integral y vemos el agua no como un recurso ni como naturaleza vemos el agua tal como lo plantea Vladimir Ivanovich Bernansky el agua como fuente de vida el agua como parte que permite la vida en toda la biosfera Bernansky es el que plantea el concepto de biosfera y también de ecología gracias a él sabemos todo el proceso sistémico y esto conocemos el mundo tal como podemos describirlo hoy desde la ciencia contemporánea entonces no vemos el agua como un derecho humano vemos el agua como derechos de supervivencia como derechos inalienables porque los seres humanos estamos constituidos por el 75% de agua y sin agua no hay vida simplemente en el momento en que se privatice totalmente el agua y que esté en manos de todas estas grandes transnacionales habremos ingresado a una etapa de control esclavista de la humanidad donde la parte corpórea biológica de los seres humanos serán prácticamente manejado a condición por el contrario nosotros pensamos ubicarnos en todo lo que nuestra sociedad ha construido ya hace más de 20 mil años de experiencia que se ubican en el mismo torrente Bernansky y queremos revertir ese proceso de construcción que la modernidad se ha apropiado y ha destruido en estos últimos 200 años hemos cambiado más de 20 mil años de desarrollo humano por simplemente 200 años de desarrollo que nos está llevando a la ruina total del mundo debo señalar de que el siglo 20 fue la centralidad del petróleo y el siglo 21 va a ser la centralidad del agua los tres centros de inteligencia más importantes del mundo por lo menos de la parte de Estados Unidos la CIA que es la agencia federal el ICA que es la comunidad de espionaje de Estados Unidos que básicamente es de todos los grandes capitalistas y que es mucho más potente que la CIA y el DIA que es el centro de inteligencia del ejército norteamericano y es el cerebro del pentágono los tres llegan a la misma conclusión y señalan de que el agua es asunto de seguridad nacional para Estados Unidos saben que el siglo 21 va a ser el gran negocio del agua para ello crearon el Consejo Mundial del Agua que promueve la privatización del agua desde el Fondo Monetario Internacional el Banco Interamericano de Desarrollo el Banco Mundial Citigroup HSBC etcétera todos ellos impulsan todo este proceso de privatización en México se crea el Consejo Consultivo del Agua que cumple ese papel bajo la dirección de Jesús Reyes Heroles González Garza que fue el que operó la privatización del petróleo en México y una vez logrado pasa al proceso de privatización del agua pero lo paradójico es que el problema de escasez sucede en el planeta azul cuya superficie en un 75% está cubierto de agua de ese 100% de agua en el planeta 97.5% es agua salada solo el 2.5% es agua dulce y de ese 100% del agua dulce solo el 1% está en lagos ríos y la atmósfera el 30% de agua está en el subsuelo es agua subterránea y fósil y el 70% está en glaciares y capas polares ese 1% de agua dulce sería suficiente para entregar de manera completa a 7 mil millones 256 mil perdón 7 mil 256 mil millones de humanos con un manejo adecuado nos sobraría agua pero el capitalismo contemporáneo ha detectado que este es un negocio y el control del agua es una prioridad en la actualidad ya estamos viviendo las guerras del agua muchos conflictos en el mundo tienen ya ese propósito el conflicto palestino israelí es por el control de los mantos acuíferos de Cisjordania el lago Tiberiades Galilea Quinerete Tabaraya los claro nos presentan como un conflicto religioso pero en el fondo es el control de los medios y fundamentalmente el agua los conflictos en el Líbano tienen el propósito de controlar el mayor acuífero del mundo que se llama piedra arenisca de Nubia si ustedes recuerdan por eso mataron a Gaddafi tomaron el lugar aprovecharon el petróleo pero al mismo tiempo se posicionaron del acuífero más grande del mundo que tiene dos millones de kilómetros cuadrados tiene 150 mil kilómetros cúbicos de agua subterránea y atacaron y atacaron a Gaddafi para también controlar el río Orantes y en esta caravana participaron Estados Unidos Gran Bretaña y Francia el segundo acuífero más grande del mundo se encuentra es el acuífero guaraní que está sobre tres países y cubre un millón doscientos mil kilómetros cuadrados tiene un volumen de cuarenta mil kilómetros cúbicos de agua pues en este lugar se fue la hija de Butch con el cuento de que iba a llevar un programa de UNICEF y compró una cantidad enorme de tierra sobre el acuífero seguidamente va el Butch padre y total compran 121 mil 407 hectáreas sobre el acuífero e instalan una base militar con 400 marines y con una fuerza aérea que supera a la que tiene Asunción en el caso de México nuestras aguas subterráneas están ya en la tercera parte de explotación del vaso estamos muy cerca de llegar a los puntos de estrés además no contamos con grandes acuíferos detectados la parte norte están sobre acuíferos en San Cristóbal nuestro acuífero está controlado por la Coca-Cola tiene dos pozos de extracción etcétera entonces estamos en plena guerra del agua en el mundo esto estoy señalando para colocar más o menos un panorama de dónde se instala este decreto quiero hacer una ligera visión histórica también de una manera muy veloz ya la compañera nos señalaba de que el 15% del territorio chiapaneco está cedido a concepciones mineras pues el despojo se desarrolla desde el año 1528 en que los europeos llegan a estas tierras y desde ahí ha sido saqueo 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 y han aplicado la concepción de que esta zona de Chiapas es la bodega de donde pueden saquear y saquear Daniel Villafuerte describe ese proceso como la economía minera la minería es algo que saquea destruye y deja envenenado todo el territorio y creo que esa expresión describe perfectamente Chiapas Chiapas es el territorio del saquejo desde 1910 se inicia el proceso de privatización del agua durante la colonia existen leyes y normas que todavía son un poco no tan graves en el sentido de que permiten a las comunidades indígenas usar su agua pero desde 1910 claro en la colonia ellos se reservan las aguas para su uso personal para los molinos para su sistema productivo pero que no altera demasiado el proceso pero en 1910 ya se inicia el proceso de privatización del agua en 1976 se hacen reformas y reajustes en 1992 la Comisión Nacional del Agua estipula la privatización del agua el 2012 se deja sin efecto la veda de 1957 y el 2015 o sea van preparando el terreno y el 2015 se prepara la ley Corenfeld que es una ley ya completamente privatizadora que tenía la intención de entregar el agua a empresas israelíes pero posteriormente hay un movimiento social que detiene esto y también proponen la ley ciudadana del agua y gracias a toda esa movilización se detiene esa ley y además por un acto de corrupción del uso de un helicóptero eliminan a este señor pero ellos no se detienen presentan la ley Pichardo y la ley Pichardo es una copia de la ley Corenfeld pero es mucho más agresiva porque la ley Pichardo no sólo entrega por una temporalidad las concesiones la ley Pichardo dice que debe entregar el agua a estas grandes en concesiones a perpetuidad o sea para siempre eternamente prohíbe que los investigadores trabajen sobre el agua solamente con una autorización especial de con agua podrían dedicarse a investigar el agua entonces ya es sería ilegítimo estar hablando del agua estar exponiendo de acuerdo a esta ley el 6 de junio del 2018 Peña Nieto al ver que no pasa la ley Pichardo y entienden de que la sociedad podría reclamar de una manera muy potente buscan la otra salida de trabajar mediante decretos presidenciales y saca 10 decretos de golpe como es costumbre de Peña se levanta la veda en 300 cuencas veda es prohibición cuando nos dice hay veda de camarón quiere decir que no se toca el camarón cuando se dice que hay veda del agua quiere decir que no se debía tocar el agua ese es el punto y estas disposiciones abarcan el 55% del agua en el país y para esto unen en el caso que a nosotros nos corresponde analizar el Grijalva y el Usumacinta no lo ven como dos cuencas diferenciadas sino lo ven como dos cuencas unen las dos cuencas y le llaman la región hidrológica número 30 el Grijalva ya tenía uso como ustedes saben ya hay hidroeléctrica ya inundaron más de 100 mil hectáreas de las tierras más productivas de Chiapas despojaron esa cantidad de territorio bueno los compañeros que quieran ilustrarse ahí pueden leer la novela de Yucundo de Berto Morales que trata precisamente sobre las presas el Usumacinta no y ahora en la pista de las grandes transnacionales está el agua también del Usumacinta van sobre el Usumacinta y para establecer este decreto no hubo consulta por tanto no existen actas de consulta de los usuarios nadie fue consultado ni siquiera los miembros de las que se llama de los comités de cuenca a nivel del comité de cuenca allá arriba tomaron la decisión sin consultar a los comités de cuenca los títulos de concesión están en manos de indígenas y ellos que son los dueños del territorio no fueron consultados 16 comités de cuenca y 113 subcuencas no dieron su opinión pero otra cuestión grave es de que dan este decreto sin un aval técnico que sea creíble sin estudios confiables los especialistas dicen que de 73 unidades de control hidrometeorológico en Chiapas solo 21 son confiables y los técnicos y los especialistas nunca dieron opinión y ellos tomaron las decisiones porque por una ocurrencia no saben en realidad cuánta cantidad de agua va a haber no saben cómo va a ser el comportamiento con el cambio climático pero sin embargo ya ellos decretaron esto 1200 concesiones no fueron consultadas y las concesiones de los campesinos si no están renovadas y no están actualizadas automáticamente pierden sus concesiones muchos de nosotros ni siquiera estamos bien informados los indígenas que están en el campo pues menos entonces aprovechan la coyuntura se usa un concepto como camuflaje que es el uso doméstico y dicen que el 30% del agua de esta región hidrológica número 30 va a ser dedicada al ecosistema para que sobreviva y una reserva para el uso humano para las poblaciones para la gente de allí para adelante y viene la trampa de la ley todo lo que reste de eso puede ser entregado en concesión a todas las empresas entonces en el momento en que dicen se levanta la veda están esperando como atletas de alta velocidad todas las transnacionales y van o tal vez ya solicitaron las concesiones del agua entonces ¿qué se va a hacer con esa agua en Chiapas? en Chiapas esas empresas como ya nos han señalado lo van a dedicar a minería que necesita mucha agua a hidroeléctricas se plantea que en Chiapas se va a hacer 99 hidroeléctricas 21 de ellas hidroeléctricas pequeñas hay proyectos de plantación de palma africana pero al mismo tiempo está el proyecto de fracking que también requiere mucho volumen de agua más adelante retornaré sobre el fracking para no hacer tan largo el asunto y aquí tengo el decreto después de toda esta genuflexión jurídica solo en el punto 7 en el artículo 7 es donde está la trampa y lo voy a leer el artículo dice 7 dice los volúmenes disponibles no comprometidos por medio de las reservas parciales o sea el 30% más el uso humano que se establecen en el presente decreto se podrán explotar usar o aprovechar mediante título de concesión o asignación previamente emitido por la autoridad del agua eso es o sea lo que hicieron es abrirle las puertas a las grandes empresas para que vengan a apropiarse del agua ese es el contenido exacto y preciso de estos decretos de Peña Nieto por lo tanto nosotros solicitamos que este decreto estos decretos deben abrogarse porque esto atenta contra todo el territorio transformaría de manera radical el territorio nos llenan de agua añegan bosques la biodiversidad se desbarata las mineras empiezan a desarrollarse etcétera 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 pero también por ahí hay el doctor Jalife en varias conferencias señala de que las aguas del Usumacinta y de esta región hidrológica número 30 y del Grijalva existen proyectos secretos de entubar estas aguas para llevar al norte del país porque México en la parte norte tiene la reserva una reserva muy importante de gas shell ocupa el tercer lugar en reserva de gas shell que solo puede ser explotado mediante el sistema de fracking de fracking entonces no solamente nos vamos a arruinar nosotros los de Chiapas sino el agua que llevan a la parte norte también va a ser para destruir todo ese territorio pues sabemos que el fracking incorpora más de 100 elementos cancerígenos la fractura que se genera está probado que genera sismos y por tanto este decreto abre las puertas hacia un panorama infernal por eso es que debe ser abrogado esto y nosotros varias organizaciones muchas porque se siguen sumando hemos escrito un pronunciamiento al respecto y el seminario es firmante de este pronunciamiento y va a hacer favor el doctor Sergio de leer este pronunciamiento para que también las organizaciones que consideren correctas puedan firmar bueno buenas tardes como ya dice el doctor Edgar nosotros somos parte del seminario permanente de cultura y cambio climático y el día lunes asistimos a una reunión en la universidad de Chapingo con gente especialista en el tema del agua y junto con otras organizaciones académicas y personas interesadas en este tema del agua sobre todo en este tema que es el asunto del decreto que Peña Nieto recientemente acaba de hacer y pensamos que es propicio de alguna manera pues hacer lectura de este pronunciamiento que se hizo que surgió a partir de esta reunión porque justamente son estos espacios académicos sociales donde se puede dar discusión sobre lo que se discute en otros lados y pensamos que también de alguna manera este documento es un análisis también interesante sobre el decreto que recientemente que recientemente pronunció Peña Nieto pero también pensamos que es momento también para que en otros espacios se puedan sumar a este pronunciamiento incluso también tomar posición como sociedad civil como academia como personas porque finalmente el agua es un asunto que nos toca a nosotros independientemente de que seamos académicos o no es un asunto de humanidad entonces sin el agua pues no podemos vivir entonces nos parece que es pertinente hacer como la lectura de este este manifiesto y posteriormente pues igual se los podíamos podemos hacer que esto circule para que también pueda tener mayor discusión y también se puedan adherir a este pronunciamiento entonces me permito hacer la lectura San Cristóbal de las Casas Chiapas 26 de junio de 2018 a la sociedad civil de Chiapas y México a los medios de comunicación de Chiapas y México a los candidatos a la presidencia de la República al Congreso de Chiapas a las candidatas y candidatos a las presidencias municipales de Chiapas como integrantes de varias organizaciones sociales movimientos barrios colonias núcleos agrarios y quienes defendemos los derechos colectivos y derechos humanos al agua en Chiapas les manifestamos que rechazamos enérgicamente los 10 decretos de reserva de agua firmados por el presidente de la República el 5 de junio de 2018 y publicados al día siguiente en el diario oficial de la Federación Especialmente el último de estos que cubre 69 cuencas de la región hidrológica Rijalbo-Sumacinta En estos 10 decretos se modificó el estatus de veda que existía sobre 300 cuencas hidrológicas de las 756 que existen en el país Consideramos que estos decretos son un vil e ilegal intento por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto de legalizar a la fuerza la privatización extrema del agua en todo el país al final de su mandato presidencial y en un momento en que las atenciones de la ciudadanía se encuentran enfocadas en las elecciones de este 1 de julio Es la única salida que ha encontrado para contender para contentar a los representantes del capital nacional y transnacional tras haber fracasado en dos ocasiones en imponer la ley general de aguas privatizadoras tanto la ley Corenfeld como ya hacía el doctor Edgar en 2015 como el borrador Pichardo en abril de 2018 las cuales fueron detenidas gracias a la movilización de la sociedad civil mexicana Los 10 decretos publicados el 6 de junio establecen reservas de aguas nacionales para uso doméstico y conservación ecológicas en casi 200 cuencas de la república y eliminan las vedas que antes las protegían de la explotación industrial industria extractiva y agroindustrial lejos de ser una mejor opción para la protección de las cuencas y los ecosistemas y el derecho al agua y la creciente población urbana en un plazo de 50 años como lo quiere hacer creer la Comisión Nacional del Agua el reemplazo de estas vedas por reserva de aguas es una mano tendida a las empresas privatizadoras cuestionamos dos aspectos importantes en el proceso para llegar a la firma de los decretos el aspecto técnico y la consulta las preguntas son primero para el caso de la cuenca trinacional Usumacinta los datos de estaciones hidroquilimatológicas tienen una tercera parte de credibilidad según estudios científicos específicos por lo tanto cabe preguntarnos cómo hacer un balance de disponibilidad de agua con dos terceras partes de datos no creíbles y cómo hacer una proyección en los próximos 50 años con dos terceras partes de datos no creíbles y además en un contexto de incertidumbre y de caos por el fenómeno de cambio climático en segundo lugar nos preguntamos cómo se hicieron las consultas sobre los integrantes de los consejos de cuenca si estos no tienen la expertise técnica para dar una buena opinión es evidente que la consulta gubernamental solo ha sido una simulación lo cual consideramos por quienes integran los consejos de cuenca no cuentan con la expertise técnica para dar una buena opinión además de no consultar con los sectores que representan así también la CONAGUA no consultó a los núcleos agrarios y comunidades indígenas dueñas de la superficie que capta el agua en las cuencas subcuencas y microcuencas se viola para el caso de los pueblos indígenas el derecho a la consulta previa libre informada de buena fe y culturalmente adecuada que el gobierno mexicano ha firmado y se ha comprometido a asignar en el acuerdo 169 de la organización internacional del trabajo por lo anterior se coloca en alto riesgo a los núcleos agrarios que no tenían vigentes sus títulos de concesión al 6 de junio violando con estos decretos su derecho humano al agua y despojándoles de ese vital líquido por la falta de información previa y consulta aquí en Chiapas muchos pueblos rurales e indígenas tienen sus propios sistemas de agua y por la falta de información y consulta no han renovado sus concesiones por lo que los decretos representan un grave despojo de los bienes comunes naturales en este caso el agua los usos domésticos público urbano al permanecer en manos de los estados y municipios como lo prevén los decretos pueden traducirse por concesiones a empresas privadas de gestión de agua y saneamiento es lo que sugiere fuertemente el artículo segundo del decreto sobre la región hidrológica Grijalbus-Omacinta que dice así declara de utilidad pública la modernización de los servicios de agua en los estados de Chiapas Oaxaca Veracruz Tabasco y Campeche para hacerlos más eficientes aquí en Chiapas bien sabemos de las intenciones de las empresas proactivas que tiene los ojos puestos en los sistemas de agua en la capital de Tuxtla Gutiérrez pero que la sociedad civil ha logrado detener además con la suspensión de las vedas los derechos favorecen a los trasvases de agua a gran escala de una cuenca a otra bien sabemos que Chiapas cuenta con la mayor disponibilidad de agua dulce en el país y la gran cuenca de los ríos de Higalbo y Sumacinta se ven amenazadas por la necesidad de agua en regiones del centro y del norte del país cuya presión sobre el líquido es muy fuerte además en el artículo 7 del decreto abre la puerta que cualquier otro tipo de concesión al especificar que los volúmenes disponibles no comprometidos por medio de las reservas parciales que establecen en el presente decreto no podrán explotar usar o aprovechar mediante título de concesión o asignación es un poco lo que ya comentaba el doctor no somos incrédulos no es no es un azar si la región hidrológica con más cuencas cubiertas por los decretos de reservas de agua es la nuestra ya que aquí en Chiapas donde más agua disponible hay y eso vale más que el oro para las empresas es evidente que con las políticas orientadas al desarrollo neoliberal corporativista impulsadas por el gobierno mexicano desde hace 36 años por detrás de los decretos de veda está los intereses de canalizar el agua hacia megaproyectos como la minería el fracking las hidroeléctricas proyectos turísticos entre otros es una vergüenza que en México el agua no sea un derecho para todos y todas sino primeramente para las empresas urge que en los próximos gobiernos se comprometan a cambiar este paradigma revocando los decretos del 6 de junio y adoptando la ley de agua ciudadanas propuestas por la coalición de agua para todos desde el 2012 en términos prácticos inconcluyentes en el caso de las cuencas hidrográficas de Grijalvo y Somacinta el levantamiento de veda corresponde a una expansión de los intereses capitalistas internacionales y nacionales para privatizar los sistemas de agua entubada de las cabeceras municipales como le llaman eficiencia y modernización le llaman la frutocasia construir 79 represas hidroeléctricas y 19 mini mini hidroeléctricas en el contexto de privatización de la energía eléctrica del país apoyar con agua con agua la minería a cielo abierto que ronda sobre 1.121.911 hectáreas concesionadas a 50 años en empresas internacionales apoyar con agua a la industria privada de hidrocarburos que abarca alrededor de 250.000 no alrededor de 509.203 hectáreas pasar de 50.000 hectáreas de la palma de aceite en la actualidad a 250.000 en los próximos 10 años para conseguir ejecutar estos despojos de recursos naturales también decretaron la zona económica especial de Tapachula Puerto Chiapas así como el establecimiento de una zona militar en la Sierra Madre de Chiapas y aplicar la ley de seguridad interior el manifiesto cierra de la siguiente manera señores neoliberales y tecnócratas plutócrata necesitan leer la historia de Chiapas en torno al despojo y la rebelión desde los siglos 16 a la fecha el pueblo de Chiapas cuando se levanta cimbra las estructuras del poder y firma una serie de organizaciones que también lo dejamos a disposición por si alguien quiere adherirse gracias gracias si quieres te puedes manejar tú gracias 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 Gracias. Buenas tardes a todos y todas. Gracias por la invitación. Me toca hablar básicamente sobre la lucha o la resistencia de los pueblos soques del norte de Chiapas, donde hay una serie de amenazas de proyectos extractivos. El más visible o el más notable es el tema de la extracción de hidrocarburos, pero antes quería dar el contexto. Mi nombre es Fermín Ledesma Domínguez, formo parte de un colectivo que se llama Centro de Lengua y Cultura Soque. Soy de Chapultenango, en el norte del estado de Chiapas, justo donde está ubicado el volcán Chichonano. Un poquito de la historia de los pueblos soques. Este es un mapa del macroterritorio soque, que partía básicamente desde el sur de Veracruz hasta casi El Salvador, en la frontera con Guatemala. Entonces, es una familia etnolingüística, es mije, soque, popoluca. Estamos emparentados con los popolucas de Veracruz y los mijes de Oaxaca. Hay palabras muy en común que compartimos con los mijes y con los popolucas. Entonces, este es para que tengan una idea del macroterritorio soque, hace más de 500 o 600 años, hasta antes de la colonia española, la colonización, pues este, el territorio históricamente soque. Sin embargo, a partir de la colonización, hay un proceso de desmantelamiento de este gran territorio. En primera, desde luego, hubo una colonización y con hoy el desmantelamiento de las instituciones indígenas prehispánicas. Hubo procesos también de hambrunas y epidemias en esta parte, durante el siglo XVIII y XIX, que básicamente hicieron que se redujera la población. A la par, en tiempos más recientes, hubo la erupción del volcán Chichonal, en 1982, que desplazó a más de 12 mil familias. Y también se han expresado problemas como la reducción de la población hablante, a raíz de políticas de desindianización del siglo XX. Actualmente, este es el territorio soque, ese gran macroterritorio soque que veíamos, se ha reducido y básicamente está focalizado, por imaginarlo de alguna manera, en pequeñas islas. Una parte en la sierra de Santa Marta, sur de Veracruz, los Chimalapas, San Miguel Chimalapas, en la zona sierra de Tabasco, Oxolotán y Tapijulapa y Tacotalpa, básicamente, y el norte del estado de Chiapas y parte del centro de Chiapas. Básicamente, los pueblos soques quedaron desmantelados o aislados de alguna forma, ya no tienen como una conexión, aunque podía entenderse como también una continuidad cultural. Concretamente, yo me voy a referir a la parte norte del estado de Chiapas, que es esta parte geográfica. Aquí, básicamente, hay 279 mil habitantes, que son 20 municipios. El 30% se asume como población, básicamente, indígena. Esto es un poco parte del paisaje que ya hemos mostrado actualmente. Bueno, en este territorio, básicamente, ha habido una ganaderización. El 50% del territorio, básicamente, es ganadero actualmente, y esto ha traído como procesos de minifundización, aumento de los niveles, también, de pobreza, una pérdida gradual de la soberanía alimentaria. Básicamente, en los últimos 10 años, hemos perdido básicamente 5 mil hectáreas de maíz que se han dejado de sembrar, y eso tiene un impacto profundo en la alimentación. Bueno, aquí están los datos. Básicamente, ha habido una ganadería intensiva, niveles críticos de uso de suelo, a raíz de que llueve en la zona, pues, básicamente, el agua ya no corre, se estanca, y ha habido muchas inundaciones, recientemente, en Pichucal, con Ostoacán. Este dato que ya les comentaba, ha habido una reducción de 5 mil hectáreas de siembra de maíz en 10 años, y esto tiene un profundo significado, además de cultural, pues, básicamente, alimentario. El proceso de minifundización en esta zona se expresa con que pues, la calidad y la cantidad de tierras es muy poca para algunos campesinos. En Rayón, por ejemplo, una familia puede tener hasta media hectárea para sembrar maíz o café, básicamente, en contraste con la zona ganadera de Ostoacán, que una familia puede tener hasta 10 hectáreas de tierra. A partir de los 60 hasta los 80, pues, el Estado ha intervenido el paisaje de alguna forma, y, pues, se han colocado cuatro presas hidroeléctricas, básicamente, en Ostoacán, en Malpaso y, recientemente, en Chicoacén. Y hay una proyección de ampliar la presa de Chicoacén, que básicamente está detenida, pero que el proyecto va. También se ha creado dos ciudades rurales sustentables, en Ostoacán y Dubatán. A la par, también han ocurrido conflictos agrarios, esta es la montaña del volcán Chichonal, que básicamente está en disputa con 2 mil hectáreas de tierras entre dos ejidos, Chapultenango y Rayón. Un poco también del paisaje, estas son las casas típicas de Tapalapa, estas son unas plantas de lechos que estaban, que antes, pues, para que vieran la dimensión, antes esto ocupaba más de 3 kilómetros en la zona de Tapalapas, hoy debe ser como 100 metros solamente, un poco para que tengan idea de deterioro ambiental que ha habido ahí. Bueno, esta es la geografía que quería presentarles, este es un mapa que tratamos de hacer con algunos compañeros y aquí podemos ver la suma de varios proyectos extractivos. esos son algunos pozos petroleros que ya están siendo explotados, sobre todo en Reforma de Juárez, en Pichucalco, Oztocán y Zunuapa que básicamente son los municipios históricamente petroleros del norte del estado de Chiapas, se han considerado los municipios petroleros, que es como un empuje de la zona de explotación de Tabasco. Hasta ahí, hasta el 2016, era, digamos, que la zona tradicional petrolera de Chiapas. A raíz de, en agosto de 2016, el gobierno pone en marcha la licitación de la ronda 2.2, que pretendía entregar 84 mil 500 hectáreas de tierra, impactando en 10 municipios del norte de Chiapas, que básicamente son habitados por campesinos soques. Esta es la parte roja, digamos, que abarcaba prácticamente desde Teapa, en el estado de Tabasco, hasta Tecpatan, casi saliendo a la presa de, en esta presa de Malpaso. Prácticamente estaba atravesando todo el territorio y aquí se cometió una serie de irregulares, que un poco más voy a precisar. Adelante. Bueno, entonces hay explotación petrolera, básicamente, hay 11 concesiones mineras, también hay el empuje del extractivismo verde de alguna forma, los pagos de servicios ambientales en la reserva de Locote y en la zona de Tapalapa también, digamos, es otro proyecto de la economía verde. A la par se han estado impulsando proyectos de centros ecoturísticos, sobre todo de la Comisión Nacional Indígena, de la CDI, y básicamente, digamos, que esta es la suma de los proyectos. En el volcán Chichonal, que aquí queden en la colindancia entre Chapultenango y Pichucalco y Francisco León, hay dos proyectos, una es un proyecto de geoparque y la otra es un proyecto de geotermia, que básicamente desde el 2014 se evitó un decreto por parte de la Comisión Federal de Electricidad sobre 15 mil hectáreas de tierra, que es zona de interés geotérmico, sobre estas 15 mil se pretenden construir varios proyectos geotérmicos. Esta es otra forma de ver el mapa mismo, un poco con más detalle, pero además mucho más complejo. La parte menos coloreada es la parte que ya se licitó en el norte del estado de Chiapas, en Juárez y Reforma, estos municipios que les decía que ya eran históricamente petroleros, estos ya se licitaron en la ronda 1, que se pusieron en marcha en el 2016. La ronda 1 ya prácticamente son pozos petroleros que han estado en estatus de… en reserva, digamos, pero que ahora los volvieron a abrir para volverlos a perforar. Básicamente son en Sonuapa, en Pichucalco, en Juárez y Reforma. Esta es la ronda 1. La parte más oscura, estos dos polígonos que son las 84.500, es la parte que querían ahora licitar en 2017. Este proyecto también es la zona de interés geotérmico, el vulcán Chichonal, y estas son las concesiones mineras más o menos en 4.000 hectáreas en Izhuatán y Tapilula, que comprende prácticamente solo su chiapa. Este polígono básicamente es la minera Frisco de Carlos Slim, que ya está operando desde hace más de 10 años y donde están sacando 6 minerales, básicamente oro y plata. Esta es la minera donde que prácticamente es la única de las 11 concesiones que hay en todo este territorio que básicamente está operando. Y donde esta minera, los compañeros han manifestado donde se escuchan explosiones, temblores recurrentemente y que al rato la compañera que viene de Izhuatán comentará un poco sobre ello. Este entonces básicamente es la geografía que nosotros le hemos llamado la geografía extractiva del norte del estado de Chiapas, que es una suma de proyectos extractivos, minería, geotermia, ahora nos estamos enterando a raíz de estos decretos de permisos de agua, que hay tres mini hidroeléctricas, hay dos, tres en Ostoacán y uno en Ocotepec, esta es la una mini hidroeléctrica, que básicamente la autorizaron a utilizar 26 millones de metros cúbicos, comparado con dos mil metros cúbicos anuales que la autorizan a una comunidad promedio, entonces hay un manejo de una apropiación impresionante del agua, tan solo una mini hidroeléctrica. Entonces, esta es la geografía compleja del territorio Osoque y toda la suma de los proyectos extractivos. En términos cuantitativos, nosotros hemos localizado esta numeralia, hay 11 concesiones mineras, cuatro proyectos geotérmicos dentro de estas 15 mil hectáreas, un proyecto de geoparque en el volcán Chichonal, los 12 pozos petroleros que por ahora está suspendida, es decir, no pretende el gobierno licitarla, suspendida, no está cancelada, hay tres presas hidroeléctricas ahora operando ya y una en fase de ampliación y cuatro mini hidroeléctricas. ¿Qué efectos notamos así en términos cuantitativos? Estas tres presas hidroeléctricas que ya están operando inundaron 30 mil hectáreas de tierras, parte de los 100 mil hectáreas que comentaba el doctor Edgar, de esas 100 mil, 30 mil hectáreas fueron inundadas en el territorio de Soja. Esto trajo como consecuencia que 4 mil familias se desplazaran entre 1950 y 1980. También se han sentido, o vayan, como uno de los efectos, tres hundimientos de tierras, entre ellas o deslizamientos de tierras, entre ellas el más conocido es Juan de Grijalve, en Ostoacán, la gente dice que fue una explosión, el gobierno dice que fue un deslizamiento. También en San Isidro las banderas en Pantepec se hundió la mitad del pueblo, hubo como siete personas muertas y el último deslizamiento de tierras fue en Reforma y la Planada en Amatán. En total estos tres deslizamientos o hundimientos aparentemente naturales han dejado como 40 muertos soques por deslizamiento de tierra, digamos que son los primeros efectos que estamos viendo en esta zona. El gobierno una de las respuestas es que ha construido tres ciudades rurales sustentables y también se están visibilizando ya conflictos por la tierra, básicamente sobre el volcán Chichonal y también conflictos al interior de los ejidos, se han estado agravando los conflictos por la tenencia de la tierra. Bueno, esto es un poco de las imágenes que a raíz de la ronda petrolera de agosto de 2016 inició un proceso organizativo de los pueblos soques, en principio hubo una gran movilización digamos que a nivel micro en los espacios municipales, en las cabeceras municipales que no eran tan visibles, la gente empezó a organizarse con algunas marchas, con algunas asambleas informativas y es la forma como se visibilizó el, digamos que la marcha más visible fue el 22 de junio que más de 6 mil compañeros soques vinieron a la ciudad a Tuxtla Gutiérrez para protestar y ese día la Comisión Nacional de Hidrocarburos decidió suspender la ronda 2.2 a raíz de todo este proceso organizativo. bien, de manera general yo quería como situar solamente a raíz de la organización de los pueblos soques, a raíz de que hay una visibilización de la ocupación del territorio, de estos proyectos extractivos, nosotros pensamos que lo que se está evidenciando este conjunto de proyectos extractivos en el territorio soque, es que hay toda una política de explotación, de dominación del espacio natural y sus recursos naturales comunes, concretamente el agua, la tierra, los bosques, las montañas y la extracción de hidrocarburos, gas y aceite y minerales básicamente. Nosotros también pensamos que hay ciertos territorios del país que han sido considerados zonas como reserva, en este caso el territorio soque, pero frente al agotamiento de estos recursos en otros estados o en otros lugares del país como Tamaulipas y Tabasco, hay un avance de estos proyectos extractivos hacia los territorios indígenas que antes no se habían tocado, concretamente en el caso del territorio soque. A raíz de este movimiento también nosotros pensamos que están surgiendo movimientos sociales que reivindican su identidad étnica, en el caso de estos pueblos muchos se están articulando a través de este movimiento, pero anteponiendo su identidad, hay una especie de recuperación de la identidad territorial, entonces desde ese punto de vista también los pueblos se están rearticulando, se están reconociendo, frente a un despojo territorial hay reivindicaciones étnicas, hay una revalorización de eso que llamamos territorio. también los pueblos han estado discutiendo en sus asambleas, en las reuniones que hemos tenido, cada mes hay una asamblea, hemos estado discutiendo también cuál es la posibilidad de construir una alternativa frente a esta crisis sistémica, hay posibilidades de construirlo, cómo se puede construir, es decir, los pueblos no solamente se están movilizando, poniendo su cuerpo para defender su territorio, sino también están pensando posibilidades para construir una alternativa ante esta crisis civilizatoria. También creemos que se están visualizando a través de estos movimientos sociales nuevas formas de hacer democracia de manera directa, no una democracia representativa, no una democracia jerárquica, vertical, sino que se está revalorando las asambleas como espacios de discusión, como espacios de posibilidades. Entonces, básicamente es como nuestra reflexión de lo que está pasando en el territorio SOC, y yo quería presentarles a ver si podemos ver las fotografías. Son fotografías básicamente de los compañeros que se han movilizado, esta es una asamblea que hubo apenas el 24 de marzo en Francisco León, y donde se reunieron más de 3 mil compañeros SOC, donde de manera simbólica levantamos un acta para ratificar que a un año de la movilización del 22 de junio decimos no a los proyectos extractivos, no a la minería, no a los pozos petroleros, no a los proyectos de geotermia, y los compañeros están planteando que las zonas indígenas, concretamente el territorio SOC, se declaren como zonas de reservas, así como se declaró la zona de reserva de la selva lacandona, donde se prohíbe extraer minerales y petróleo, también se consideran otros territorios indígenas como zonas de salvaguarda, en términos de la ley, se llama zonas de salvaguarda. Entonces es lo que se planteó en esta asamblea, de los cuales se discutió durante más de cinco horas, y de manera simbólica los compañeros votaron por no a estos proyectos extractivos. Básicamente es lo que quería mostrarles, la lucha del pueblo SOC, y de cómo se está organizando, y de cómo estas asambleas están reivindicando también su territorio, están reivindicando su identidad técnica. No, me van a disculpar, buenas tardes, no traigo presentación, ayer llovió bastante, y se mojó mi máquina, entonces afortunadamente está lloviendo por aquel rumbo. Muchas gracias por habernos invitado, por hacernos llegar hasta este espacio, mi nombre es Manuel, estamos coordinando la preparatoria comunitaria José Martí en San Francisco Iscuatán Oaxaca y básicamente de lo que quiero compartirles es un poquito de historia de lo que ha sucedido, más bien qué hemos hecho en relación a la preparatoria y estos últimos acontecimientos del terremoto. la preparatoria en la que estamos colaborando nació allá en 1982 un maestro normalista fue director de la normal rural Tumatza y entonces cuando ya andaba jubilándose pues dijo vamos a hacer una escuela, hicieron la primera escuela preparatoria de aquella región en la zona oriente del Istmo de Tehuantepec y desde ese momento la crearon como un proyecto de la comunidad esta escuela le dieron la clave de las escuelas por cooperación una figura que tenía Lázaro Cárdenas para promover la formación de los jóvenes en aquella época entonces le dieron esa figura pero jamás la incorporaron al sistema de tal forma que en la reforma de Salinas quedamos como una escuela particular y en algún momento funcionó como escuela particular afortunadamente la gente nos morimos y quienes fundaron la escuela se murieron y pues como todo vino a pique y en ese tiempo me proponen coordinarla después de no tener trabajo acepté pues que entrábamos allí y empezamos pues a trabajar con los jóvenes para mí el sistema educativo pues no sirve las escuelas forman inútiles con título yo fui un inútil con título y sigo haciéndolo entonces pensaba además había una cifra en aquel tiempo allá en Oaxaca de de todos los jóvenes que hay en Oaxaca el 1% de esos jóvenes está en la universidad más bien el 1% de los que llegaron a bachiller está en la universidad entonces pensábamos que trabajar por el 1% pues no tenía razón de ser que preferíamos trabajar por el 99% de fracasados que se quedan a vivir en el pueblo porque así piensa la gente quien no entra a la universidad es un fracasado y como fracasado tiene que trabajar como burro en el pueblo y dijimos pues trabajemos con ellos y eso hace pues que le pensemos un poco y que investiguemos por otra parte y que luego nos aventemos a lo tarado a hacer cosas entonces empezamos a entender que los alumnos no son alumnos y que no son solamente estudiantes sino que son jóvenes y que como tal tienen vida de personas personas por lo tanto la escuela no tendría que ser solamente un espacio para las cuestiones académicas entonces empezamos a robarle horas a las materias nuestra currícula es la currícula de la Secretaría de Educación Pública por ley tenemos que llevar esa currícula entonces le robamos horas a las materias y empezamos a crear colectivos de jóvenes y después esos colectivos de jóvenes se robaron el desfile y empezaron a protestar en él de tal forma que eso nos ubicó en otro momento de la historia de la escuela estos jóvenes haciendo teatro y queriendo cuidar su río sobre todo a propósito de esto de levantamiento de las reservas pues descubrieron que había una concesión para minería a cielo abierto en la zona de los Chimalapas en la zona selvática y se pusieron a pensar qué hacer y desde este trabajo de qué hacer con lo que sabes pues tuvieron que compartirlo a través del teatro llevaron la información río arriba por toda la cuenca fueron a llevar su obra de teatro hasta que llegaron a Chimalapas y entonces empezó a hacerse una cuestión organizativa ya de los adultos para defender esto lo último que se hizo en Sanatepec que es la zona donde más cercana a la concesión fue que se había instalado ya ahí una oficina de la minera bueno y la gente los campesinos lograron cerrar esa oficina es decir expulsaron a la minera de allí y está en ese estatus de oficina cerrada ni siquiera está detenido este trabajo pues nos ha llevado a a una búsqueda pues de acciones y de opciones en este que hacer con los jóvenes los muchachos se han organizado en diferentes colectivos hay días en que por ejemplo tuvimos que ceder la materia de filosofía que era mi materia para el trabajo en San Francisco Pueblo Viejo bueno hace tres años estaba muy fuerte la idea de un parque eólico en San Francisco del Mar Pueblo Viejo que viendo el mapa es la parte que está cercana a Salina Cruz en la zona oriente San Francisco es una pequeña isla y para poder entrar a la zona huave que es a San Mateo del Mar toda esa zona del mar necesitan un lugar y entonces verían que San Francisco era el lugar idóneo y la comunidad de San Francisco del Mar sí quería el parque eólico les ofrecían 100 mil pesos era mucho dinero entonces sí querían y la única forma que encontramos para hacer algo fue poniendo una escuela así que pusimos una extensión de nuestra escuela en la comunidad a propósito el 9 de julio es la la ceremonia de graduación de la primera generación de los guardianes del territorio y entonces está en esta comunidad empezamos pues a trabajar esta cuestión de la lucha en contra de este parque eólico hasta ahorita se ha logrado pues que los bienes comunales no han podido firmar ese acuerdo con Mitsubishi me parece que es porque hay una oposición a esto parecía que se nos iba a acabar esta cuestión porque el PRI está muy fuerte pero afortunadamente ayer quemaron las boletas electorales para la comunidad de San Francisco del Mar así que no van a votar espero que es la agencia más grande de la comunidad y es la que decide la presidencia municipal entonces afortunadamente ayer quemaron la papelería y espero que no les manden otra para que no haya votaciones de esa manera pues perdería el PRI y con eso retrasamos un rato más el parque eólico en nuestra escuela decidimos que íbamos a trabajar por tres ejes que era o es la defensa de la vida del territorio la reconstrucción de la familiaridad comunal o eso que llaman tejido social y la construcción del trabajo en colectivo con los jóvenes medianamente hemos estado trabajando en eso en la comunidad de San Francisco del Mar ahora hay un colectivo de jóvenes que está intentando crear un criadero de camarón otro colectivo que intenta criar pollo porque dicen que puro camarisco ya están cansados y quieren comer otra cosa y lo que llega de fuera es muy caro entonces empezamos a criar allí a hacer los trabajos apenas en esta semana ya llegarán sus aves van a ser gallinas para postura y carne que ellos mismos están queriendo criar y hay un proyecto de un vivero un proyecto de una purificadora de agua ellos tienen mucha agua salada entonces hay que no van a purificar el agua del mar pero la poca agua dulce que hay hay que purificarla porque la comunidad ha crecido y necesitan eso en Ishuatán hay proyectos similares en Ishuatán algo que es diferente de allá es que allí quieren criar pescado entonces cambian algunos proyectos pero la idea va siendo la misma al paso del tiempo nos hemos dado cuenta que esto nos ha ayudado a sentirnos sujetos en nuestra historia y entonces decimos que nuestro principal objetivo es ese que los jóvenes se sientan sujetos activos en su historia de su comunidad porque consideramos que cuando hacemos algo nos sentimos personas cuando trabajamos por nuestra comunidad amamos nuestra comunidad y entonces estos jóvenes están haciendo eso están buscando cómo resolver ciertas problemáticas en su comunidad desde este trabajo de no la invención de problemas como propone el sistema educativo por competencias sino desde la integración en los propios problemas reales que vive la comunidad medianamente es lo que los muchachos están trabajando entonces ellos han participado de varias reuniones en la articulación de pueblos del Istmo que estamos justamente platicando de esto mismo que hemos platicado aquí ahora vino ahí la compañera Hassani que ella es concejal para el Congreso la Junta de Buen Gobierno de allá del pueblo Icot entonces digo los jóvenes pues están siendo vida en su comunidad teníamos pues la idea ya de que iban a o querían decretar o iban a decretar las zonas económicas especiales la zona en Salina Cruz y esto fue lo que nos alertó el día 7 de septiembre en el terremoto después de que pues nos quedamos sin casa sin escuela sin nada la gente salió por miedo al maremoto a las aguas del mar pero pero este miedo se produjo desde afuera inmediatamente después del terremoto empezaron a llegar mensajes de viene un tsunami ahora que se llaman así y sálganse sálganse y la gente tuvo que salir despavorida y eso y eso nos alertó a decir aguas hay todo eso que acaban de decir y esto el miedo se está provocando el miedo para despojarnos así que empezamos por llamar a los jóvenes el gobierno estaba diciendo no habrá clases todo mundo váyase y nosotros empezamos a llamar por los altavoces a los jóvenes reúnanse en la escuela y empezamos a trabajar con ellos primero el miedo y desde eso qué nos tocaba hacer así que al segundo día del terremoto empezamos a hacer un levantamiento de datos un censo de cómo estaba la comunidad porque nadie lo estaba haciendo una semana después no encontrábamos al presidente municipal menos a alguien de fuera entonces había que hacer algo y esto era como la cuestión de si no hay nadie que lo hace hagámoslo nosotros durante este tiempo pues estuvimos involucrados y eso fue el semestre agosto diciembre el trabajo de la comunidad el trabajo de búsqueda de soluciones el trabajo de encontrarnos con la gente de aprender de la gente y después empezamos a ver qué seguía qué caminos teníamos de tal manera que nos encontramos con otros jóvenes más de otras comunidades no necesariamente de nuestra escuela algunos no estudian y dijimos que la reconstrucción va a tardar muchísimo y que no queríamos regresar al punto donde estábamos que no queremos reconstruirnos como miserables que no queremos regresar a ser pobres sino que necesitamos pues tener condiciones dignas y de respeto como personas en ese sentido empezamos a crear con ellos un proyecto de trabajo que es el que ahora empezamos a trabajar básicamente la formación de jóvenes como sujetos de sus comunidades estamos trabajando un poco de herramientas para pensar la vida para analizar su contexto para crear oportunidades incluso para gestionar si hay necesidad de gestionar hacia afuera sino para gestionar en su propia comunidad y que puedan ellos ir creando las condiciones para tener pues trabajo propio autoempleo o proyecto propio esta es como la línea la búsqueda de estas nuevas formas que hasta cierto punto nos requieren de meternos con los asuntos partidistas con los asuntos gubernamentales con los asuntos que nos coartan la libertad el trabajo de los jóvenes me parece que va dando sus resultados en ellos mismos el sismo nos enseñó a construir casas la escuela la estamos reconstruyendo con las técnicas de bajereque con ladrillo con hay una técnica de ferrocemento si lo están haciendo los propios jóvenes nuestra escuela fue de las que no fueron censadas por ninguna autoridad educativa gubernamental de ningún tipo entonces había que sacarla con nuestros propios esfuerzos hasta la semana pasada me acabo de enterar que el sistema de bachillerato del estado de Oaxaca en Juchitán acaba de recibir sus aulas de cartón cuando nuestra escuela ya tiene sus propias aulas de material tradicional es decir la escuela pública todavía no tiene instalaciones y esta escuela que es hecha con el esfuerzo de ellos pues está haciendo el esfuerzo desafortunadamente lo que estamos haciendo no cumple con las normas de construcción no sé si las del estado las cumpla pero la obra que nosotros tenemos no cumple con esos reglamentos por lo tanto pues es necesario hacer cosas casas de cemento para que estemos seguros según la ley bueno pues esto es como el trabajo que que venimos trabajando nuestra lucha o la lucha de los jóvenes se va construyendo pues en el día a día ellos ellas están aprendiendo cosas para vivir y bueno pues básicamente es lo que lo que quería compartirles no me parece que la emergencia nos da la oportunidad de sentirnos personas no en ese en ese tiempo para que la información saliera de la comunidad empezamos a escribir comunicados pequeñas notas en el facebook que primero alertaran sobre la situación y después pues que nos ayudaran que nos conocieran en estas cuestiones de la lucha que tenemos entonces por ahí surgió un pequeño librito con estas estas le llamaron crónicas en realidad eran comunicados en realidad eran llamadas de auxilio y bueno le pusimos como nombre réplicas de solidaridad las crónicas del terremoto y la reconstrucción en el Istmo de Tehuantepec durante este terremoto se decretó la zona económica especial de Salina Cruz y también se empezó a construir un parque eólico de mareñas renovables eólica del sur se llama ahora que tenía un amparo o sea que en contra de ese amparo de prohibir su construcción justo durante el terremoto se empieza a construir son pues cosas que están pasando por allá creo que estamos en esa misma situación todos los pueblos indígenas y que también vamos construyendo esas otras alternativas estas otras formas de vida que nos hacen ver y sentir que es posible ese otro mundo posible de nuevo muchas gracias les agradecemos a todos quienes han participado en esta primera mesa han puesto un riquísimo panorama que no solamente no se puede ocultar sino que requerimos darle forma y creo que la convergencia de esas agendas y de esas experiencias específicas pues recapitulando apenas dando las coordenadas nos hacen pasar por una relectura de la geoeconomía del despojo en Chiapas y la defensa del territorio desde la experiencia de las zonas económicas especiales y la proyección de un Chiapas más bien situado en la región mesoamericana y el sureste de México con la exposición que Claudia Ramos de otros mundos nos comparte yendo hacia la experiencia propia de la situación del agua desde una perspectiva situada en el esquema mundial y la geopolítica misma del agua una sintética también exploración que Edgar nos presenta en puntos coyunturales específicos de la historia de México para situar estas últimas iniciativas en torno a la suspensión de la veda que ha sido el centro de la polémica más importante en los últimos días y enseguida la lectura de un pronunciamiento muy valioso de carácter ciudadano al que además nos han invitado a que voluntariamente las y los interesados puedan adherirse individualmente y como organizaciones y por ahí creo que sigue circulando el documento para escuchar enseguida la también interesantísima exposición que Fermín nos comparte desde el centro de cultura y lengua SOQUE y movimiento de resistencia SOQUE en donde enfatiza por un lado la importancia de la localización y el proceso estratégico para entender en dónde estamos y en qué momento del proceso de la ejecución de la reforma energética que ya vemos traducida en los territorios en donde estamos viviendo y en concreto la capacidad también de articular desde el ámbito identitario étnico la capacidad propia de visualizar y resistir entonces creo que la dimensión de la cultura enfatiza justamente que desde la cultura también se piensa se analiza y se produce una posición política en relación con este fenómeno que lleva un alcance espeluznante por las decisiones tomadas para enseguida escuchar la rica experiencia que nuestro compañero Manuel Antonio Ruiz desde Ixhuatán nos comparte como una también posibilidad por un lado muy importante que es el frente de la educación autónoma yo creo que como esta hay muchas experiencias elementales nos hace reflexionar sobre la iniciativa o más bien el nodo central de lo educativo y la educación a la que nos sometemos o la que decidimos construir y de esa experiencia específica de la preparatoria comunitaria José Martí pues nos cuenta también como hubo una capacidad autogestiva para autoconvocarse y darle otro frente a la idea de emergencia oficial y de contención para más bien reconvertirla en autoorganización más allá de intentar ahondar en todo caso pues teniendo la rica presencia de todos ustedes abrimos la palabra y circulamos el micrófono solo diciendo que es importante usarlo porque tenemos una transmisión en vivo y así quienes están siguiendo la pueden escucharles así que este micrófono alcanza a dar la vuelta alrededor de todo esto si hay alguien que está un poquito más lejos le pidamos solo que se acerque y el micrófono está disponible para escuchar sus preguntas comentarios puntuales y después volver a escuchar a nuestros compañeros que están aquí en la mesa buenas tardes pues primero agradecer las ricas exposiciones de los colegas compañeros creo que hay yo tengo una pregunta y una una especie de reflexión lo primero es que tiene que ver con lo que nos planteó Claudia y un poco preguntarle cuál es la visión que desde otros mundos o en concreto tu visión sobre el sobre el futuro digamos de la zona económica especial de Tapachula en el entendido de que tiene diferencias sustanciales con el proyecto del Istmo y con el proyecto de Lázaro Cárdenas Michoacán son como tres realidades distintas en el caso de Tapachula pues hay una historia muy particular que no comienza ahora comienza de los años 70 con la construcción del proyecto de Puerto Madero y se planteaba justamente en esos términos que ahora se está que iba a revolucionar chapas todo todo el discurso y esta articulación con los proyectos de tipo agroindustrial particularmente la exportación de plátano y ahora se vuelve a escuchar lo mismo eso fue un fracaso rotundo después en los años 80 principios de los 80 viene un proyecto de construcción de los parques industriales que también fue un rotundo fracaso y lo que hoy vemos después de lo que quiso revivir el gobierno de Sabines fue pues la presencia del grupo ERDES ahí y una descafeinadora total esto lo digo porque me parece que las zonas especiales nacen en un punto casi muerto digamos o sea que quiero decir que este país se inventa y se reinventa cada seis años entonces este proyecto llega tarde cuando Peña Nieto se va y esto para el capital es muy importante porque sabemos que es que es timorato o sea no arriesga ¿no? y entonces lo va a pensar muy bien si le entra o no y en qué condiciones porque además lo primero que plantean es ¿sabes qué? estos proyectos que ahora están planteando ustedes lo plantean bajo una óptica muy estatalista hay mucha intervención del Estado acuérdense señores del Estado que estamos en una economía libre entonces ¿no? entonces por eso la pregunta de cómo ven ustedes cuál es la percepción sobre el futuro de esto además tomando en cuenta que la burguesía chapaneca es prácticamente no existe o sea es extremadamente timorata son de estos de alcancía ¿no? que están estirando la mano a ver qué les dé el gobierno entonces tampoco creen que son los grandes potentados y la burguesía internacional pues tendrá que pensarlo porque tienen muchas ofertas en todo el mundo donde invertieron y les ponen alfombra roja ¿no? entonces por ahí va el asunto la otra es una reflexión que tiene que ver que liga un poco el planteamiento que hace el colega este Zulka con lo que nos hace con lo que nos plantea Fermín yo creo que es importante pensar cómo se está armando el rompecabezas tenemos que pensar en que tenemos tres méxicos por lo menos ¿no? el del norte el del centro y del sur y en el sur hay una igual que que las otras regiones pero aquí particularmente hay una historicidad este que tiene que ver para no irnos más lejos desde el plan sur de Miguel de la Madrid que era integrar este el sur de México ¿no? esto se reedita con el plan Puebla-Panamá en el año 2000 2001 ¿verdad? y ahora se vuelve a una tercera edición corregida y aumentada que es el plan nacional de infraestructura donde se va a colocar justamente y esto nace mucho antes de las zonas económicas especiales ¿verdad? y ahí está muy claramente dibujada la construcción de este canal seco este interoceánico ¿verdad? con el proyecto de ferrocarril con el proyecto de construcción del gasoducto ¿verdad? un gasoducto que además se inscribe dentro de los compromisos del Puebla-Panamá hoy se llama Proyecto Mesoamérica ¿no? entonces yo creo que es muy importante que se vaya uniendo estas rompecabezas para entender para mí dos cosas importantes que es el proyecto energético que comienza con Bush ¿sí? en el marco digamos de lo que fue el ALCA ¿se acuerdan? la iniciativa para la integración de las Américas y que se va retomando hasta ahora ¿no? y este proyecto de integración energética y de ahí pues la dependencia que hoy tenemos de importación de gas y de gasolina este año vamos a importar el 80% de los requerimientos de gasolina del país es un negociazo enorme pero en el sur en el sur estamos exportando ya energía eléctrica a Centroamérica y vamos a exportar gas ¿sí? entonces veamos esta conexión norte-sur como como es que como es que se da y en esta idea de de la conexión yo creo que es muy importante hacer una lectura no solamente de los decretos de los 10 decretos de levantamiento de la veda ¿verdad? de aguas sino también hacer una lectura al mismo tiempo en paralelo a este conjunto de reformas estructurales que son las reformas de última generación del peñismo y además tenemos que incorporar la ley de minería tenemos que incorporar la ley de biodiversidad tenemos que incorporar la ley de equilibrio ecológico para tener una lectura global porque de otra manera nos vamos a quedar con pedazos de la película y no vamos a entender cómo está funcionando el sistema ¿no? el sistema ha sido muy hábil o sea el ADN de este capitalismo se ha recombinado digamos para dar paso a estas crisis que viene presentando y darle una salida ¿no? entonces por ahí va un poco el comentario de cómo integrar esto por dónde plantear la mirada porque eso nos permite como como tener una precisión digamos de lo que de lo que estamos viviendo en el presente y de cómo vemos el futuro porque por ejemplo si pensamos en minería son concesiones hasta el 2061 renovables para 50 años más ¿no? entonces aunque hoy no veamos cómo se mueve o que bueno que el movimiento de resistencia del Soconusco o Soque paran esto pero esto es una coyuntura esto sigue y se va a acabar hasta que se acabe ¿sí? gracias ¿no? están muy serios ¿eh? ahora muy buenas tardes Carlos Perola para servirle veo esta situación de la defensa del territorio y de la toma de decisiones a partir de lo que dice Claudio no es tomada en cuenta no sé dónde a qué nivel podría estar como participando y lo otro y lo otro es el tema del extrativismo de siempre no ha sido no es nuevo pues el extrativismo tampoco ¿no? Marx dice que una de las fuentes va a ser la naturaleza la otra va a ser la fuerza de trabajo humana y la otra va a ser el dinero y la hemos utilizado también para bien las mismas comunidades ¿no? y yo digo entonces en ese extrativismo hay un modelo nacional y hay un modelo transnacional yo creo que lo desarrollaba aquí también ahorita en este momento y hay una necesidad social de grupos locales comunitarios para también entrarle a esta parte de la necesidad del extrativismo y eso lo vemos voy a atreverme a decir un ejemplo más fresco el caso de Huistán Huistán es de los municipios que ocupa y que proporciona agua ¿no? incluso es de donde nace el río Sumacinta da toda la vuelta para Comitán y sale allá por Tenosique con todos los afluentes de ese gran río Sumacinta que hemos hablado que rastraba 20, 25 mil trozas ¿no? de aquellos tamaños de los años 60, 30 resulta que es de los municipios que más extrae madera carbón etcétera pues y eso perdón imparable ¿cómo hacer para que esa parte de la necesidad social de grupos locales comunidades tengan esa lucha que se tiene con otros con otras comunidades dos acabamos de pasar aprobar un plan plan de desarrollo de ordenamiento territorial ecológico en San Cristóbal de las Casas tiene deficiencias tiene aciertos pero no teníamos un instrumento que nos permitiera vía legal para amparos para defender para esto para todo lo que es necesario hacer si pensamos en la cuestión del bien del agua y del agua en todas sus variables desde el uso para la casa como del uso para para la sobrevivencia y ahí están siete años de lucha a todos los niveles a nivel nacional a nivel de las cámaras a nivel de y ahí está y no es retomado por la sociedad entonces pero si hay luchas para la conservación y el no uso de 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 los humerales y resulta que lo estamos defendiendo porque lo queremos defender para limpiar el aire para limpiar el agua pero requiere el mantenimiento la naturaleza por sí propia así como lo tenemos a nivel del mundo y a nivel de la región no se restaura sola y si se restaura sola necesita muchos años la misma rosa tumba y quesa de la selva lacandona nos da el ejemplo que ahora ya no es posible hacer lo que hicieron los 64 lacandones que todavía había en el 72 hoy es imposible y luego lo otro he participado de alguna manera en el estudio que hizo el Banco Mundial con el programa de desarrollo integral para el ritmo de Tehuantepec si lo buscan los compañeros de Oaxaca si lo buscan los compañeros de Veracruz y los cintalapanecos fue todo un estudio precisamente para esta ruta de tren esta ruta que quieren hacer del Golfo al Océano Pacífico y ahí está yo creo que nos vamos a morir algunos y otros más pero va a ser todavía discutible el que se pueda echar a andar la selva lacandona 1980 no hay ni camino se va y se defiende se saca la empresa que cortaba madera 19123 perdón tenemos nada más el 20% de lo que teníamos en el 1970 cuando es declarado esas 614 mil hectáreas ¿verdad? como áreas naturales protegidas después se fraccionó y hoy tenemos solamente el 20% yo diría ni siquiera como ejemplo lo agarraría para decir que esto pudiera servir como el ejemplo para otras áreas habría que tener más cuidado en relación a esa propuesta yo creo que hay instancias que había que plantearnos como la lucha yo digo hay reconocimiento para esta lucha de la necesidad social que tenemos como hacer para defendernos sí pero a ese nivel perdón comunitario todavía y eso ha costado muchísimos muertos y vamos a seguir poniendo mientras no tengamos una estrategia que sume y entonces se convierte en un proyecto realmente nacional sigo insistiendo en esta cuestión que tiene que ver con estos proyectos nacionales internacionales y por aquí le escuché el asunto de la exposición que hacen acerca de este decreto yo sí también creo que hay que darle una revisada no me atreví a firmar porque conozco algunos comités de cuencas perdón que sí han hecho su lucha con observaciones y con conocimientos y han buscado los instrumentos cierto no los tienen no tienen el apoyo a veces pero los busca la gente y es el caso del comité de cuenca de San Cristóbal es el caso del comité de cuenca de Jequipilas Sintalapa es el caso del comité de cuenca de Arriaga tres comités de cuencas que ahí hay gente que realmente de reconocer que han estado por muchos años empujando desde una instancia legal que esa es la otra o nos o nos dedicamos a rezarle y lo convertimos en un santuario para rezarle o buscamos la otra ruta que es las estructuras legales las instancias legales desde donde se puede hacer esto y es otra forma de lucha válida las dos sí porque aglomeran conjuntan hacen los mismos esfuerzos pero siempre y cuando los conjuntos para la discusión si no quedan como aislados cada uno entonces este tema de la defensa de territorios y la toma de decisiones me parece que tiene que seguirse discutiendo sobre cuestiones más más de realidades pues y no de supuestos que nos vienen porque así vi el del Banco Mundial y así vi también el de la selva lacantona y no estoy diciendo que no hay que abordarlos yo creo que sí hay que abordarlos nada más que entonces veamos cómo nos conjuntamos para hacer esos esfuerzos válidos todos los estudios válidos todas las propuestas pero dónde los aterrizamos porque digo vi lo del Banco Mundial vi lo de la selva lacantona y eso costó yo no sé si sepan en los años 72 ¿no? 22 pueblos arrasados de choles celtales para imponer para para querer quedarse con el asunto de la de la madera en la selva lacantona y ahí están esos muertos y ahí está esa experiencia muchos de muchos de estos líderes que estaban en ese momento ya empezaron a morirse entonces yo yo no desprecio el estudio no desprecio la intención todos lo hacemos de alguna manera nada más que había que apuntar creo yo de cómo llevar esa información a lugares donde realmente pueda generar la discusión con todos ¿no? de la vinculación que tendríamos todos con esta cuestión de la cuestión ambiental y la defensa de los territorios ¿no? Muchas gracias Bueno, sobre los fracasos de los proyectos en Chiapas bueno, habría que analizar que el contexto del siglo XXI es totalmente distinto al del siglo XX por ejemplo en Chiapas existieron muchos proyectos aparentemente no había información en el 2017 el servicio geológico mexicano pues vuelve a sacar a la luz vuelve a estar nuevamente en público muchos documentos y se da uno cuenta de que sí hubieron muchos proyectos ¿por qué fracasaron? pues por la falta de infraestructura sin embargo nos damos cuenta de algunos cambios que se están dando en poco tiempo por ejemplo el nuevo batallón militar de Chicomucelo que es supuestamente enorme la autopista de la frontera lo otro sería la carretera Chicomucelo Tuxla que hoy están haciendo un megapuente ahí por en la presa de la Concordia hay también proyectos de una carretera que ya está no sé si ya terminó entre Jaltenango y Mapastepec eso pues se acortaría la distancia ya no tendríamos que irnos a Motocintla para ir a Tapachula ni aquí a Tuxla sino que se ahorraría mucho tiempo ahí obviamente eso está en el contexto de las mineras aparte de eso se está haciendo una multitud de brechas carreteras en esa región por ejemplo hay un pueblito que se llama Cerro Perote hasta la punta del cerro ahí entre Chicomucelo y Ciltepec y ahora ya llega el camión ahí ya llegan carros y dicen que lo hicieron hace poco tiene unos meses todavía pues para sacar la varita de esa región tendríamos que incluir también la transversal del norte de Guatemala que es una carretera que se están haciendo ahí por toda la frontera lo otro sería el comando sur que es el ejército estadounidense que pues tengo entendido que ya llegó a la frontera guatemalteca entonces toda esa infraestructura nueva creo que puede desgraciadamente dar auge a esos proyectos y hay un proyecto que a mí me preocupa que es la construcción de la nueva Jerusalén en Chiapas es una información de la comunidad judía piensan hacer un proyecto de una réplica exacta del templo de Salomón de 400 millones de dólares en dos etapas y va a incluir restaurantes va a incluir hoteles pues objetos religiosos ahí están incluidas las iglesias cristianas y un grupo de arquitectos de aquí de de Tuxla eso está entre si lo hacen en Mapastepec o lo hacen en Cintalapa y también van a hacer una réplica del muro de los lamentos para que vayamos a llorar ahí y obviamente piensan hacer un centro de peregrinación anual ahí en el templo de Jerusalén pero obviamente va a estar controlado por las élites judías y eso pues no sé qué cambios territoriales puede atraer y es pues ahora viendo todo el mapa lo que comentaron todos ustedes y se ve muy preocupante la situación gracias Buenas tardes mi nombre es Ana Polens y bueno también quisiera hacer una precisión de lo que firmamos que en estos decretos una cuestión importante son la medición de los caudales ecológicos porque estamos hablando de agua superficial el decreto de aguas subterráneas fue del 23 de marzo y en ese no ha habido bombazo mediático pero habría que verlo porque ese sí es de acuíferos y donde se midió el uso más cinta fue en el Acantún la estación hidrometeorológica automatizada de la Acantún es de las más actuales y que realmente funciona entonces habría que poner el ojo ahí que se midió lo hizo la WWF y ahí sí hubo cuestión científica con agua midió desde escritorio como siempre desde su visión ambiental neoliberal pero la WWF sí fue a campo entonces habría que ver por qué quisieron medir caudales ecológicos tanto en época de estiaje como de lluvia entonces el caudal ecológico es lo que tiene que permanecer para que el río siga siendo río entonces como que de pronto sería importante tomarlo en cuenta y por otra parte en el mapa que presentó la compañera de otros mundos sobre las zonas económicas especiales me parecería importante también ver qué se está haciendo en Tabasco y la función de este puerto respecto a los puertos centroamericanos que se está invirtiendo en Puerto Quetzal y en Acajutla en El Salvador bueno Puerto Quetzal en Guate y en Acajutla en El Salvador y tal vez es una cuestión de visión mía ver el puerto de Michoacán más en un sentido norteño yo lo vería así no lo vería tan del sur por la conexión que tiene con carreteras hasta la salida hacia Estados Unidos y la entrada de barcos de China tengo una compañera que está haciendo investigación sobre drogas sintéticas y la gran cantidad de drogas que están llegando bueno no se llaman drogas en ese caso todavía son compuestos químicos que se usan en esta zona que es tierra caliente en Michoacán que está sumamente golpeada por la violencia y que ha sido un puerto que a pesar de la violencia se le invirtió mucho dinero y yo lo vería más con el eje hacia la frontera con Estados Unidos que hacia el sur y el puerto de Tapachula lo vería más hacia Centroamérica es una visión que podría ser como dentro de los estudios de lo también la inversión que se está haciendo a Puerto Quetzal y te digo a Cajutla Nicaragua pues no hasta ahorita no sabemos no tenía una integración tan desde ese punto y Costa Rica también en sus puertos del Pacífico no conozco pero ese sería el comentario y una disculpa por no oír la réplica pero ¿Alguien más? Bueno ya esta de por mi parte es una pregunta muy puntual para sumar quizá ahora al escucharlos o sea ¿Cómo observan desde su experiencia y la experiencia que traen que creo que sí suma y parte de realidades muy concretas pero además con el plus de que es también conocimiento entre organizaciones y conocimiento desde las organizaciones sociales y los territorios o sea quizá una combinación óptima que es valiosa pero la pregunta es o sea ¿Cuál es el en qué momento se encuentra la articulación entre justamente estos territorios y las agendas múltiples en qué momento estamos y cuál es su horizonte o quizá más bien su opinión en torno al horizonte que podría alcanzar esa articulación entre los actores con los que ustedes trabajan visualizados en una región común ¿No? ¿Quieren comenzar ya? Bueno comenzaré con la pregunta de zonas económicas especiales que hizo el compañero Daniel bueno ciertamente este llamado a hacer como análisis más amplios en cuanto a la implementación del modelo extractivo es una necesidad que vemos urgente ¿No? Porque vemos la implementación del modelo extractivo en un marco mucho más general que no sólo está haciendo un análisis de palma aceitera de expansión de áreas naturales de reserva de o sea y este llamado que haces en el sentido de esta integración mucho más en el discurso nosotros por ejemplo tenemos un posicionamiento que no es un supuesto sino hace parte de los efectos que han tenido los proyectos de economía verde por ejemplo y tenemos un posicionamiento junto con comunidades y pueblos alrededor de toda Mesoamérica con respecto a la implementación de esos proyectos de proyectos red ¿No? Y es más fácil por ejemplo y eso lo discutíamos con las comunidades ver un hoyo de una mina como un problema que está allí que se puede palpar que se siente que procesos de acercamiento territorial ¿No? Procesos de control territorial ¿Esto qué tiene qué quiere decir procesos de implementación de militarismo y paramilitarismo en las zonas geoestratégicas de bienes comunes naturales y eso también es una realidad con la que con la que nos movemos ¿No? Y es una realidad latente y es de las de los muertos que hablamos que pesan y que están presentes en cada uno de nuestros días y nuestras luchas por ahí por ahí en el sentido de en este sentido de hacer análisis más amplio por ejemplo cuando se dio el boom de la ley de la biodiversidad ¿No? Y es que se va que la mayor argumentación tenía que ver con minería por ejemplo para las organizaciones ambientalistas regulares sin embargo cuando nos metíamos a hacer un análisis mucho más profundo de la ley de biodiversidad y lo que implicaba tenía que ver con el marco de la implementación del protocolo de Nagoya y el acceso a recursos y conocimientos compartidos de plantas medicinales que los compañeros y compañeras en comunidad tienen entonces ¿A qué voy con todo esto? Creo que en el marco de las zonas económicas especiales nos estamos enfrentando a un nuevo escenario que sí en el papel en la implementación de la política pública tiene que ver con todo este sector de agroexportación que nos ha enseñado la historia que ha fracasado incluso cuando dices ¿por qué se sigue invirtiendo en palma aceitera? si los premios precios perdón del aceite de palma en el mercado internacional indonesia se declara en quiebra por ejemplo y ya te fregó la palma o sea qué lógica está siguiendo y sin embargo vemos que son como pretextos ad hoc en donde las zonas han crecido en donde los intereses se han hecho mucho más evidentes y en la costa a nosotros nos queda claro que tiene que ver con procesos de minería y tiene que ver con procesos de tenencia de la tierra ¿no? y cómo van avanzando claro eso hay que tejerlo mucho más fino con respecto a cómo avanzan las zonas económicas especiales porque si lo vemos claramente que con respecto al agroparque la capacidad de producción de una planta de palma aceitera no va a estar si es plantada en 2018 pues no no va a ser eficiente en términos de la inversión que pueda tener ¿no? eso por un lado y si nos parece bastante riesgoso hacerlo tenemos que analizar el histórico sí el histórico Miriam Miranda una compañera de Ofrané dice no dejamos de ser las repúblicas bananeras que en el sentido que nos hacía el llamado Edgar ¿no? o sea no dejamos de ser la república de donde se extrae donde se despoja de donde se puede llegar sin embargo vemos que ya todos nos han dicho los conflictos y los intereses se agudizan mucho más y entonces pues sí surgen las dudas ¿no? o sea ¿a qué modelo de gestión le estamos apostando? y es lo que dices tú Carlos o sea la pregunta central es bueno ¿y ustedes qué modelo de gestión están están promoviendo? sin embargo hay que ver los contextos que no son supuestos son también otras realidades que están pasando en los territorios en los territorios donde mañana te ponen un proyecto de la creación de ¿qué era? perdón Marín de la Nueva Jerusalén y que suena descabellado sin embargo cuando vas al territorio no pues es que ya empezaron a entrar a los carros ya empezaron los técnicos ya empezaron y entonces no hay una o sea en la apuesta de gestión yo creo que mucho de la realidad nos está enseñando que no hay un diálogo entre lo nacional ni lo territorial y lo regional nos está enseñando y que todos estos programas que se han creado desde el escritorio con el apoyo de la academia también dicho sea de paso pues también han mostrado que ya todos los planes que ya Daniel nos hizo revisión y podríamos juntarle muchísimos más planes de desarrollo ahí tenés las terracitas aquí en Chamulán del colegio posgraduados entonces cómo estamos pensándonos en la lógica de dónde vienen esos planes y a qué están representando qué intereses están representando y en este momento los intereses de las corporaciones están mucho más a nivel del poder del Estado y eso lo hemos visto y no hay que ir muy lejos 50 empresas en el mundo tienen mayor producto interno bruto que muchos de los países más ricos del mundo entonces quién está dictando el sentido de la política de desarrollo y entonces es como vemos cómo se reconfiguran los territorios dentro de todo esto y claro es muy difícil plantearte un escenario y al final la pregunta se vuelve bueno ustedes no quieren esto ¿qué quieren? queremos lo que todos queremos lo que ya dijiste vos vivir con dignidad tener acceso a educación salud y tener un medio sano en el cual podemos desarrollarnos no desde un sentido no desde un punto de vista lineal y que muchas veces se contraponen lógicas de desarrollo que tienen que ver más con una estructuración de un desarrollo económico y bueno el ejemplo de Wixstang que tú mencionas de tala de madera por ejemplo yo haría la pregunta más bien allí es ¿quién compra la madera de Wixstang? ¿a qué sirve la madera de Wixstang? porque ellos tienen como única opción vender madera y entonces esto te va reconfigurando los análisis y desde el punto de vista de las comunidades es muy fuerte porque análisis más análisis menos las cosas están pasando los de los alojos están pasando los conflictos en la selva no sólo son porque tenemos el 20% de bosques son porque se están quemando casas se están desalojando comunidades y se impusieron áreas naturales dentro de una zona de conservación que dicho sea de paso está en la línea de proyectos de desarrollo de economía verde que tienen que ver con la estructuración de un modelo de pervivencia del capitalismo y entonces si lo subimos ahí pues tiene tiene mucho más complejidad de cómo lo vemos cómo lo analizamos y ahora imaginemos esto para nuestras comunidades y cómo lo analizamos yo esperaría con eso más o menos no creo que contestar sino más bien poner mayores elementos para el debate y en el sentido de esto que nos mencionaba Marín de todos los proyectos de infraestructura carretera por ejemplo que se están desarrollando cada vez más y tienen la lógica de mejorar infraestructura para exportación de materia prima y cuando ves haces el análisis de los proyectos energéticos del país ¿a qué modelo energético le está apostando México? México todavía tenemos un pensamiento petrolero todavía no lo hemos abandonado entonces vamos a ir por el petróleo sí hasta la última gota con lo que ya se dijo para exportación que luego se importa y entonces más bien es como devolverte la pelotita en cómo nos vemos nos vemos allí un poco ¿no? y bueno lo actual es diferente hay un reordenamiento de las fuerzas de poder en la arena geopolítica el ascenso de China la regionalización de China Rusia con su poder militar China que superó ya económicamente a Estados Unidos el surgimiento de India Pakistán y Estados Unidos ya juega ahora a la regionalización mundial ahora hay un reposicionamiento y los que van acomodándose en el nuevo tablero son los nacionalistas el surgimiento de los nuevos nacionalismos y Estados Unidos juega con el plan de Norte América como bloque en el cual está integrado Canadá Estados Unidos y México aunque México no es consultado sobre México actúan por encima de las decisiones que sea y está demostrado por muchas acciones México ha sido integrado dentro de los 36 países que debían declarar la guerra en Medio Oriente México estuvo en guerra y no estuvo enterado el parlamento no estuvo enterado de que México estuvo en guerra y Peña Nieto menos pero está ya en ese bloque y en ese bloque a nivel mundial la disputa energética es por mantener el petróleo hasta donde dé el bloque norte américa pretende continuar porque tiene pensado la reserva de Venezuela que es una de las reservas más grandes del mundo y entre tanto quiere participar con toda la explotación de gas Shell en la parte norte de México entonces las decisiones se están tomando en función de cómo se está moviendo el mundo ahora este levantamiento de veda no hay que analizar no hay que tener más de un centímetro de frente para entender de que estaba en veda se quitó la veda y se abrió las puertas para que todos los inversionistas transnacionales vengan a saquear Chiapas es simple de entender lean el artículo número 7 es la autorización es el banderazo y si hay gente de los comités de cuenca que leyeron eso y van a seguir estudiando y van a autorizar ese atropello a Chiapas pues me parece lo más terrible creo que las decisiones que se están tomando ahora y que están en juego está dentro de ese marco internacional y en función de eso queda pues la defensa del territorio y sobre Marx quisiera decir algo yo en mi juventud abracé también a Marx estuve en las filas y luché bajo esa ideología pero ahora sabemos que Marx también tenía un pensamiento eurocéntrico estaba en el horizonte del desarrollo de construir el paraíso terrenal en la tierra atacar a la naturaleza someterla a nuestro servicio para la felicidad de los humanos hoy el capitalismo ha tomado a Marx y aplica a Marx en el proceso de su desarrollo hoy producimos más cantidad de alimentos como nunca antes y hay gente hambrienta en el mundo los proyectos básicos y fundamentales tenemos suficiente agua en el mundo y se traza la estrategia de negociar con la SED así como lo expliqué y ese proceso se va a dar y se está dando y se está dando de la manera más cruda este decreto es un atentado no sólo al pueblo de Chiapas que pierde sus dos cuencas es a México porque en tanto vaya el agua al norte de México se va a destruir todo ese territorio y efectivamente esas grandes promesas que hicieron desde el momento en que llegaron los invasores a este territorio de que cada proyecto iba a salvar nunca se dio y ahora tampoco se va a dar van a ser proyectos exitosísimos en la minería pero el capital va a fluir a esos centros de concentración va a ser exitosísimo la explotación de gas Shell en el norte pero allí va a ser exitosísimo para todo el capitalismo norteamericano que concentra todo para todo este núcleo que impulsa la visión petrolera todavía del mundo entonces está jugando su tiempo de cómo hasta que se agote el petróleo y que cambie toda su infraestructura para modificar hacia otro tipo de energía le dé tiempo esa es la perspectiva que se están jugando ahora Rusia tiene su parte China compra la energía de Estados Unidos etcétera pero entre tanto Chiapas es lo que dijo Daniel es el depósito que todavía queda de dónde se puede saquear los recursos y de dónde se puede saquear lo principal que es el agua lo fundamental y el agua no es un asunto simple yo creo que aquí nuevamente debo subrayar algo el problema es de concepción si seguimos con este punto de pensar en el desarrollo en el productivismo en generar más potencia y seguir destruyendo lo que llaman la naturaleza pues vamos a destruir más rápidamente este planeta o sea sabemos perfectamente que en 25 años los territorios a nivel del mundo van a estar en plena movilización buscando espacios vitales para la supervivencia y si seguimos funcionando con la misma velocidad con la presencia de las transnacionales que no ven nada más que la cantidad de acumulación pues les recuerdo señores que el oxígeno se prende a los 19 grados y toda la tropósfera puede dejar a este planeta sin un ser vivo estamos subiendo en la temperatura y esa es una realidad y para detener eso tenemos que cambiar la mentalidad tenemos que sacar de nuestra cabeza el desarrollo la naturaleza tenemos que pensar como los antiguos pueblos de pensarnos en el universo Chiapas tiene muchos recursos y podemos ganar más que con todas esas cosas impulsando otro tipo de economías el turismo exponer la biología exponer todas las riquezas que tiene Chiapas puede dar más ingresos porque tenemos que seguir los proyectos de un núcleo de gente que solamente quiere acumulación de recursos sin dejar ninguna infraestructura en Chiapas lo que dijo Daniel no hay una burguesía en Chiapas ni siquiera en identidad por eso es muy débil la identidad regional de Chiapas se quiso construir a fuerza con los jaguares y con el cañón del sumidero nunca aprendió ¿por qué? porque no hay una burguesía que amarre todas esas esos intereses de defensa de la región pobre Fábregas quería pedir un televisor a los garzolineros no le hicieron caso ¿qué clase de burguesía tenemos? usurera no tenemos burguesía señor Chiapas para empezar lo que tenemos son muchos entrevistas que le hacen el favor de firmar y decir aquí está aquí está Chiapas que sigan llevándoselo yo tengo una postura personal no importa la postura es de que tenemos que apostar por la vida tenemos que apostar a la defensa de los medios de vida el agua tenemos que establecer una nueva relación con con el medio tenemos que establecer el respeto entre los humanos tenemos que construir otra concepción en la cabeza que no la tenía Marx aunque Marx tiene la razón en muchos de los aspectos sigue siendo vigente desde la mercancía a todo su análisis del capitalismo entonces estamos en otro momento no es el mismo y los proyectos están en función a eso y en relación al agua me pongo en un escenario que gano ganó Andrés Manuel listo va a poder revertir completamente el proyecto norteamericano de explotar arena bituminosa lutita y pizarra o pizarra en la parte norte del país otros dicen ah este es un loco como cree que va a llevar el agua desde Chiapas y van a llevar hasta el norte tienen tecnología señor Estados Unidos de 23 mil kilómetros de tubería que trasladan agua casi atravesando todo su territorio a California siembran alfalfa en zona casi desértica llevan la alfalfa hasta el Japón en Japón crían vacas y devuelven la carne a Estados Unidos o sea estamos en ese tipo de economía pues entonces los proyectos son otra cosa hoy y creo que se trata precisamente de cambiar las bases mismas del pensamiento la concepción misma de los humanos tiene que cambiar si queremos por lo menos parar un poco esto a ver si todavía podemos aunque mucha gente dice que ya no porque vamos a seguir esa rueda y vamos muy aceleradamente hacia la extinción de los humanos eso sí está asegurado a ver creo que sí si se escucha bien yo solo quería como responder un poco de lo que planteó Pablo cuál es el horizonte de los movimientos sociales y coincido un poco también con el doctor Edgar creo que lo que estamos viviendo es el antropoceno es decir la crisis sistémica civilizatoria y creo que ahí es donde los pueblos indígenas pueden aportar mucho no para abonar a esta crisis sino para recuperar eso que antes éramos y creo que ahí es donde los pueblos indígenas tienen su labor histórica también y ya lo están demostrando desde la parte agroecológica desde la parte ambiental en lo económico están surgiendo nuevas posibilidades también no es solamente toda esa acumulación de capital en Veracruz ya hay estos billetes estas monedas como el TUMIN que no pasan por la lógica básicamente económica ¿no? ¿cuál es el horizonte de lo que planteaba Pablo? ¿cuál es el horizonte de los movimientos sociales? yo creo y por lo que he escuchado en muchos foros a partir también de la experiencia del pueblo SOC es que estamos justamente en una fase organizativa o informativa más bien organizativa de los nuevos movimientos sociales en el país y en el mundo si bien el movimiento campesino en los 70's en los 80's peleaba por el acceso a la tierra créditos insumos hoy se está peleando por otras razones más bien de tipo ecológico y ambiental y que además en estos nuevos movimientos sociales se están sumando no solamente el carácter de la disputa de la tierra no solamente está en juego la tierra sino está en juego la vida la vida y todos sus recursos naturales comunes como se ha planteado aquí y que estos nuevos movimientos sociales también están juntando uniendo a otros grupos que no antes no estaban en la disputa de la tierra en el caso del movimiento del pueblo hay pues amas de casa maestros profesionistas que no tienen estrechamente una vinculación con la tierra como lo tendría mayormente un campesino y entonces hay un surgimiento de nuevos movimientos sociales que plantean más bien la recuperación de la vida y el territorio entonces esto se lo plantearía como que el horizonte que estaba planteando los movimientos sociales actuales es la defensa básicamente de la vida en un futuro y ahora creo que estamos en un momento apenas coyuntural organizativa en el caso de los pueblos soques es la primera vez que están saliendo a decir algo están durante el reparto agrario los soques básicamente recibimos tierras mis abuelos mis papás recibieron tierras no salieron a defender como en la selva en los altos que si tuvieron que hacer una movilización agraria a gran escala en el caso soque no lo hubo pero hoy habría que preguntarnos por qué hoy si están saliendo por qué hay un giro en estas luchas por qué ahora lo ambiental se está anteponiendo si bien sabemos que son los proyectos extractivos de fondo pero qué cosas han cambiado en 20 o 30 años en la vida de los campesinos en la vida de los indígenas que están haciendo que salgan a defender el ambiente el agua los recursos la vida misma entonces yo creo que el horizonte que se plantea es también la búsqueda de alternativas a esta crisis civilizatoria que se está enunciando creo que ahí es donde insisto los pueblos indígenas la sociedad en general puede plantear alternativas debe plantear en los pueblos si se está discutiendo cuáles son esas posibilidades aún no encontramos una salida pero creo que se está empezando a plantear yo solamente quiero hacer una reflexión para no quedarme callado a partir de lo que se ha dicho a mí me parece que cuando hablamos de las zonas económicas especiales me parece que es el mismo contexto de Chiapas y del Istmo estamos hablando de fracking de gasoductos de mineras de salineras de eólicas y entendemos que todo eso está tejido en red una cosa es para la otra entonces que a partir de eso lo que entendemos como dicen aquí no hay una burguesía en el Istmo tampoco pero ya se conjuntaron para decir al menos contrátenos a nosotros para que también tengamos derrama económica y es el mismo asunto del entreguismo y entonces lo que está en función en esto es el capital transnacional que viene a llevarse lo que tenemos y que más que vernos a nosotros mismos como extractivistas nos pagan por eso y cuando no tenemos otra cosa que hacer pues nos contratamos de los jóvenes que hemos compartido la vida con ellos hay quien después de todo dice me voy de militar allí si pagan porque la cosa está en buscar cómo vivir creo que ante esto como decía el doctor nos queda cambiar de mentalidad o de paradigma o de lógica desafortunadamente la academia me parece que sigue todavía en el asunto de la lógica deductiva en donde vamos como queriendo llevarle a los pobres la ciencia y creo que tendríamos que empezar a acompañar esos movimientos a trabajar con los movimientos a aprender de los campesinos de los pueblos y entonces investigar para solucionar los problemas que tenemos allí en los pueblos quienes llegaron a investigar la fuerza del viento fueron estudiantes de la UNAM y la UNAM fue quien puso el primer parque eólico es decir la UNAM empezó a abrir la puerta para vender el Istmo a las transnacionales eólicas es una investigación que baja y al final se quedan con nuestro territorio creo que la apuesta es a que pongamos a nuestros hijos y a nuestros nietos a hacer escuela crítica y a obligar a esas escuelas a que se conviertan en algo diferente y no sólo a decir es que la escuela del gobierno hace esto hay que convertirlas y eso pues requiere nuestro trabajo nuestro esfuerzo nuestras mentadas de madre y nuestros balazos porque en ese nivel estamos no podemos yo no me atrevo a pensar desde el escritorio porque tampoco es que quiera ser un escritor ni tener títulos porque al nivel en el que estamos es queremos que nuestros pueblos vivan queremos que nuestros jóvenes sigan existiendo ahora con condiciones tal vez diferentes pero sin perder lo que somos estamos trabajando con jóvenes y con jóvenes vinizá y eso es lo que buscamos y eso nos lleva amenazas de muerte y eso nos lleva a balazos y desde ahí tenemos que hacer investigación y desde ahí tenemos que trabajar solo para para agregar solo para agregar una cosita más sobre lo que dijo Daniel de las pequeñas burguesías con respecto a las zonas económicas especiales creo que también en esta en esta revisión histórica y en esta nueva reestructuración de los intereses sobre los territorios tenemos que entender ya lo compartieron acá como el capital de inversión por ejemplo en la costa es todo de grupos salinas todo grupos salinas para agroparque para minería para procesos de extracción entonces no tenemos propiamente una burguesía local o una oligarquía lo que llaman en Centroamérica sino una reestructuración incluso las zonas económicas especiales están reestructuradas para que grandes empresas grandes empresas de capital transnacional y nacional porque no tenemos que olvidar que Grupo México es de capital nacional y ahí desde donde se originan los capitales no hay que perder ese ese análisis y eso lo hacemos mucho énfasis en nuestro compartir son las que tienen el control Ninfa Salinas fue quien impulsó la ley de biodiversidad la hija de Raúl Salinas Pliego entonces vemos una estructuración y una mucho más evidente me atrevería a decir corporativización del Estado entonces en un relacionamiento y esto lo vemos también con cosas que parecen inauditas con en Ginebra se está pidiendo que las empresas tengan derechos derechos que se equiparan a pueblos y comunidades en el sentido de cómo entran los proyectos y que las empresas también tengan poder de decisión en procesos como consulta previa, libre e informada entonces nos estamos enfrentando a un escenario donde ya no voy a negociar con el Estado sino voy a negociar con la empresa voy a negociar con Nestlé para el agua voy a negociar con Bimbo para la y entonces como nosotros decimos cómo nos estamos reconfigurando y tal vez no era tan evidente antes y en ese sentido algo que comentó la compañera que se fue de lo de la extracción hidrometeorológica de la Cantú para lo de las veras por ejemplo tenemos el papel de la academia y no sólo de la academia también de organizaciones que se dicen ambientalistas y cómo impulsamos procesos de despojos en los pueblos o sea también hay una oleada bien fuerte de la economía verde de procesos de certificación de palma el WWF tiene procesos de certificación de palma que están matando y arrasando comunidades en Honduras tenemos a muchas empresas de la economía de la economía verde y a organizaciones que trabajan con Coca-Cola para hacer proyectos de reforestación de albolitos cuando nuestra cuenca cómo está y eso está pasando y así se está reconfigurando entonces como más elementos para para seguir machacándole porque reducirla a la pregunta de qué único modelo de gestión se necesita a mí me parece muy simple ante la complejidad de un problema tan grande en el que estamos y ante el poder de las corporaciones sobre un estado que prácticamente muchos dicen que ya no existe esa es una discusión que hay que dar que hay que dar a mí me parece que hay que dar a mí me parece ¿Cómo están las comunidades de El Soconusco? Yo acabo de ir por esa región y se están presentando los candidatos a las asambleas ejidales, están muy emocionados con Morena, están muy emocionados con El Verde, están muy emocionados con ciertos candidatos y son pocas las personas que dicen por ejemplo que no van a votar o que están en una organización independiente. Entonces con el comunicado que nos dieron los compañeros de la cuestión del último decreto de las leyes de agua, es claro y ahí mencionan también esa como exposición a los candidatos presidenciables, es decir, hacia dónde está apuntando esa lucha. Todavía nos estamos quedando en estos límites del poder institucional o qué se está proponiendo. Esto lo ligo con lo que decía el doctor Zulka en torno a Marx, a la teoría marxista, la teoría marxista es muy amplia. Y una cuestión que nos dice y es una discusión actual que es este proceso de apropiación de naturaleza y la concepción del desarrollo. O sea, si bien es cierto que estos marcos del etnocentrismo están presentes por su contexto en el que Marx escribió, desde mi punto de vista y retomando Enrique Dussel, sobrepasan estos límites. ¿Por qué sobrepasan estos límites? Dado que la cuestión de una exposición que hace Enrique Dussel recientemente, expone esta cuestión de los dos proyectos, del capitalismo centrado en la cuantificación, lo cuantitativo, y el socialismo expuesto en la cuestión de comunidad. Entonces, esto lleva a la cuestión del individualismo en el capitalismo y de colectividad en el socialismo. Y él estaba exponiendo una cuestión, su tema decía de la presentación, más allá de la modernidad y del capitalismo, que es lo que se está pensando, si bien el capitalismo está marcado en el progreso y el desarrollo, el socialismo tuvo, el socialismo real, vamos a hablar del socialismo real, tuvo esa cuestión y algunas, digamos, algunas cuestiones ahí que habría que verificar y criticar también, pero también tenemos que aceptar que hasta ahora no hay otro proyecto, que se presente como una opción a todo lo que está llevando esta barbarie del capitalismo. O sea, un proyecto no solamente a nivel nacional, sino un proyecto como humanidad. Entonces, eso me interesaría como que ampliaran un poco y no decir, si bien las teorías marxistas han sido retomadas para desarrollar el capital en las últimas décadas, también son vigentes por su propuesta política e ideológica en la construcción de un sistema, pero desafortunadamente por la cuestión que se ha dado en los procesos desde la caída del muro de Berlín y el control y dominio que se ha dado a nivel ideológico y político por parte del Estado y de la hegemonía a nivel mundial, cultural también, se han dejado de lado estos procesos que venían construyéndose. Y que hoy en día creo que son necesarios también replantearnos a estos niveles porque aunque digamos hay teóricos que están en un análisis ya muy alto, se traban cuando llega la discusión de decir, bueno, ¿qué sistema queremos? ¿Qué sistema queremos? Y se traba, y Manuel Wallerstein, ese es el punto de quiebre, se traba el mismo Enrique Dussel, ya lo dice en esta exposición que hace recientemente, si me preguntan qué propuesta tengo, qué opción les doy, les voy a decir que no tengo. Y eso se construye y mira hacia los pueblos indígenas, no mira hacia los pueblos tzotiles, pero también se deja de lado todo el conflicto que hay al interior de estos pueblos tzotiles, pueblos soques, pueblos mames, pueblos mochu, o sea, toda esta cuestión. Y a veces nos encontramos con una problemática real que no nos permite construir y que es aprovechada por la plataforma estatal. Entonces creo que eso era lo que iba a comentar y retomarlo, gracias. Ya no iba a hablar, pero me quedé con la sensación de que pareciera que haber preguntado, generó actitudes así como pareciera que no sirve. Entonces sí, yo creo que sí está reconocido. Lo que yo voy a retomar es entonces, a ver, por lo que decía Claudia, el extractivismo sí, pero ¿para qué? Porque eso, yo lo decía, mundialmente desde el surgimiento también se ha usado, pues lo hemos hecho, pero ha sido con métodos, con formas para conservar lo que tenemos. En algunos lugares, en otros no tanto. Digo alertas, me parece que sí hay que seguir con las alertas, nada más que las alertas tienen, digamos, un mensaje para poder alertar a la población de buscar las coincidencias o buscar las formas de seguir luchando por algo que coincidimos. Yo soy de la política de que las áreas naturales protegidas con ciudadanos asentados viene desde mucho tiempo atrás, perdón. Haberle dado a 64 y no haber reconocido 28 pueblos en la selva lacandona, a 64 lacandones y a 28 pueblos bastante grandes, fue una grosería, pues, ¿no? Pero en todas las áreas naturales protegidas casi encontramos gente que ya estaba y que el Estado y que el modelo no ha sabido cómo trabajarlo, y ni siquiera tampoco la población. No hay esa preocupación en muchos de los lugares. Aquí hay dos ejemplos que yo quiero manejar. Uno es el de Santa Cruz. Cuatro comunidades cuidando el cerro arriba de la oficina de Zapán. Son 41 hectáreas que no han dejado que se invada. Digo, perdón, pero es… Se ha tenido una… Un grupo de ciudadanos han tenido que ir a platicar ahí para ver cómo es que le vamos a entrar a esa situación, si se va a conservir, si se va a hacer una área natural protegida de la ciudadanía san cristobalense, o es la de ellos, o es un negocio de ellos, ¿no? Y hoy nos damos cuenta que están conscientes de que va a servir para San Cristóbal. Claro, lo quieren cuidar ellos, porque el presidente lo entrega en la próxima elección para votación, igual que los compañeros de Costitali. Digo, esa bronca ya hubiera sido resuelta por una gente con actitud para decirle, sí, qué vamos a hacer, cómo hacemos el programa, en el caso de Costitali, cómo resembrar, cómo hacerlo. Parece que eso también es… Lucho por esa política que hay que incorporar a la ciudadanía, ser parte de eso. Creo que hay que hacer el reconocimiento de las luchas coincidentes en el uso o función de los territorios y recursos al servicio de la humanidad. ¿Tiene su costo? Tiene su costo también. Y hay que estar dispuestos a esa situación. Me parece que… Y quiero felicitar, porque es la oportunidad de dialogar, coincidamos o no. He visto caras a la hora que uno participe, como que no, no estamos de acuerdo, y los ve uno y dice, bueno, pues para eso, esto, ¿no? Para eso es esto, para decir, para decirnos, para aprender, para buscar las coincidencias. Pero no por no tenerlas, es decir, voy y me peleo, y entonces no estoy. Y perdón por lo que voy a decir, yo digo, el profesor decía, no, en la cuestión de los comités de cuenca, ya le dije, ¿por qué no firmo? Porque a mí me parece que ahí hay, hay de los comités de cuenca, es muy general el tema, me parece que habría que buscar cómo no nos enfrentamos con algunos que pueden sentirse también heridos o no tomados en cuenta, cuando yo creo que hay que buscar la coincidencia, independientemente de que tengamos diferencias. Lo acabo de decir, yo decía, no, hay cristianos que van a rezar a los humedales, es respetable, pues, pero el rezo no lo salva del relleno que tenemos el próximo mes. Y digo, tampoco de este lado ha funcionado el asunto de las demandas y el amparo, el presidente municipal se hace menso, etcétera, es decir, pero son luchas que a mí me parece que hay que buscar las coincidencias para que realmente sean efectivas. Si el rezo, si la conglomeración se logra tener, pero también el asunto legal y también la presencia, yo creo que unimos fuerzas para algo que creo que podemos lograr. Cosas como esta, ¿no? Escucho de la UNAM, instaló parque eólico en el Istmo, pues la UNAM, perdón, yo fui a estudiar en los años 70, a la UNAM era una cosa y cuando regresé a los 80, perdón, la burguesía, estaba estudiando ahí, ya no era lo que fue. No me extraña, pues, que una universidad vaya y ponga y haga, no por ser la UNAM y tener el sello de la UNAM, uno dice que está bien las cosas, no, también tiene sus desaciertos y habría que cuidar ese sentido. Lo otro es, perdón, la fuente de financiamiento para las verdades. ¿Verdad? Son descalificados aquellos que tienen una relación con empresas transnacionales y resulta que uno va y le busca a las ONGs o al investigador y dice, ¿de dónde agarró? ¿De dónde agarró recursos? Y también, ¿no? Si no es Cáritas, si no es... ¿Y de dónde agarró Cáritas? ¿Y con qué capital? ¿Y dónde agarró la FIAT? ¿No? ¿A quién le dio dinero? Yo creo que no es una cuestión de descalificación, sino de qué logramos con ese recurso, perdón, a ese nivel, yo diría. No se trata de descalificar lo que ahora agarró de la BIMBO, agarró de la FIAT. Habría que ver la investigación que se está haciendo. ¿Para qué sirve? Más que la fuente de financiamiento, pues. Porque también los centros de investigación ¿de dónde tienen recursos? Del pueblo. Y uno dice, y los cuestiona a los investigadores, ¿para qué se dedican, señores? A buscar una investigación que ahí se la pasen y se lleven dos años y nos digan luego, pues hasta aquí dio. ¿Y no nos sirve a los ciudadanos? Yo creo que también eso es necesario ponerlo en la mesa. Cuando hablas de la deforestación, Claudia, de Huistán, sí hay una necesidad de hambre y hay que vender los árboles. Y los coletos de aquí, ¿va? Se compran. Los arbolitos que traen, el carbón que traen. Pero no hay tampoco una política para poder decir qué tenemos que hacer. No es solamente el que compra, sino que qué política se tiene. No le queda de otra. ¿Verdad? No se trata de acusarlos, sino que se trata de decir ahí están y ahí hay que ir a incidir también, pues. Tratamos de incidir con el presidente municipal de la administración pasada y sí sembraron 70 mil arbolitos en un año, ¿no? cada año. Y a la hora que uno regresa y yo he regresado a ver dónde están, ¿no? Y perdón, sí están sembrados, pero no les dieron el seguimiento, no hay recursos, no hay política de recursos para darle seguimiento. Entonces, yo sí creo que hay que buscar que las pequeñas experiencias que estamos desarrollando ¿verdad? Vayan apuntalando la posibilidad de algo más nacional, ¿verdad? De esas coincidencias que necesitamos para juntarnos en lo nacional y no quedarnos solamente en el lunar donde estamos, ¿no? Entonces, yo invitaría a que hay que darnos el reconocimiento, hay que buscar lo que nos puede juntar y, pero apuntarle más alto, pues, y no quedarnos solamente en esta experiencia que son muy ricas. Yo fui a la selva de la candona y me eché 12 años allá ¿verdad? y hice el esfuerzo y hoy digo yo ¿para qué sirvió? Sí sirvió, sí sirvió, a mí sí me sirvió, pues, entonces, yo dejo ese reconocimiento a este esfuerzo que hicieron aquí de dialogar, de intercambiar ideas, pero hay que aceptar que hay que echarle muchísimas ganas para esto, aún con todas las diferencias y los gestos y las caras que podamos hacer entre que no estamos de acuerdo. Muchísimas gracias, muy amable. Ahí va. Bueno, diré brevemente dos cuestiones sobre el decreto. El cuestionamiento es a quienes participaron en el Comité de Cuenca y avalaron este atropello, lo que tenemos que preguntarle es ¿por qué firmaste? ¿por qué me vendiste a mí? ¿por qué vendiste el agua de los chiapanecos? ¿por qué abres las puertas para las transnacionales y para estos grandes megaproyectos? Eso es lo que tenemos que preguntarles, porque esa en realidad es una traición. Y es más, ¿por qué firmaron sin saber? ¿por qué no recogieron la opinión de los expertos? Si de 74 estaciones hidrometeorológicas solo sirven 21, ¿cómo es que con eso toman decisiones sobre el 55% de todo el agua de este, del país? Ese es grave, es gravísimo y está en este decreto y frente a eso sí tenemos que tener posición y yo sí tengo posición frente a eso y digo estoy en contra de eso, este decreto debe abrogarse, es una lucha del pueblo, debe desarrollarse y quienes han firmado o han avalado como comités de cuenca este documento son unos traidores, son unos verdaderos traidores, son unos entreguistas porque primera ni siquiera consultaron a los campesinos, los 1200 distritos de riego ni siquiera saben hasta ahora, no saben si sus concesiones están activas o no, ese es un asalto en la oscuridad lo que se hizo y es grave lo que pasó, no es una cuestión simple. Sobre qué perspectivas y horizontes tenemos, yo efectivamente reconozco a Marx sigue siendo vigente, lo dije, y sigue siendo vigente en todo su análisis del capitalismo, sin embargo en el horizonte creo que no porque parte de un horizonte eurocéntrico y si en el futuro estamos esperando de que va a haber una opción y una oportunidad que nos va a aglutinar a todos para tirar este viejo orden, creo que eso no va a existir porque hay múltiples opciones que están apareciendo en el mundo, lo que estamos viviendo es una etapa de umbral, lo viejo no termina de vivir, de morir y lo nuevo no termina de consolidarse, pero que sí está, está, los grupos están luchando, están desarrollando, están construyendo, por eso se llaman nuevas democracias pues esto, porque dicen que esa concepción de la democracia pues la dejaron y están haciendo otras cosas, otras maneras de organizarse. Dussel precisamente cuestiona esa construcción eurocéntrica y él llama el, no el descubrimiento sino el encubrimiento, ¿no? se opacó a todas las civilizaciones existentes y se impuso una y nos colocaron en la cabeza el chip de la modernidad, del desarrollo, de la acumulación, ¿no? Y entonces en esa ruta vamos y queremos resolver mediante esa ruta cuando ya los caminos son otros, ahorita es la lucha por la vida, hay que leer la parte de ética que habla Dussel y allí él habla extraordinariamente, hay otros horizontes, hay un suma causa construido por nuestros pueblos, la colectividad, usted enseñarle a vivir en comunalidad a los pueblos originarios, eso lo practicaron durante toda su vida, en los Andes esa es la única fuente mediante el cual superviven, no necesitamos que importar de otro lugar una perspectiva comunista para podernos organizar, ya existen y van a haber otras opciones, ahora el punto es, tenemos muy poco tiempo, yo creo que las grandes ciudades van a ser trampas y son ataúdes de muerte, esos colectivos y esas formas pequeñas que están en el mundo que producen sus propios alimentos, eso van a tener opción de vivir un poco más, aunque con toda la vorágine de destrucción también van a morir, no por culpa de ellos, sino por culpa de todo este sistema que estamos alimentando con nuestra cabeza eurocéntrica, entonces no hay que desanimarse, yo un tiempo quedé también pasmado después de escuchar dos reuniones internacionales sobre cambio climático, llegué aquí y casi durante una semana no hablé nada, porque sabía que esto iba derecho a la destrucción, pero luego tomé fuerza y dije vamos a morir haciendo, entonces ya no me quedé en la academia y en mi cubículo y dije eso ya no sirve, tengo que salirme, entonces ahora conocí a la gente en la lucha, en Cuxtitali, en Humedales, en el Huitepéc, esa gente está construyendo otra cosa, los de Humedales están infiltrando agua para que nosotros tomemos agua, el presidente municipal no lo entiende y dice están luchando por un charquito, ese charquito es el que nos da agua, los de Cuxtitali están impidiendo de que talen esos bosques, esos bosques son los que infiltran el agua, hay dos proyectos de vida y de muerte que pugnan en la ciudad, quieren encementar los modernos, los que quieren dar todavía vida están diciendo hay que plantear otras formas de hacer las calles, hay que infiltrar agua, hay que cuidar el medio, hay que cuidar nuestras relaciones, hay que protegernos entre nosotros, la violencia no está siendo resuelta por las autoridades, son las iniciativas de los barrios, las organizaciones que están saliendo con sus silbatos, que están desarrollando rondas, que están estableciendo cámaras de vigilancia en sus espacios, ellos son los que están resolviendo, porque en determinados barrios los delincuentes ya andaban con su metralleta en la calle, pero los pararon, las instituciones ya no están garantizando gran cosa, sin embargo, nosotros decimos que no vamos a dejar todo así y decir las instituciones deben quedar, creemos que esta etapa, las instituciones entre con el que entre, debe haber toda una organización ciudadana vigilante al lado, obligando a que haga las cosas que se deben de hacer y que las instituciones no sean los espacios de botín y de reparto, como siempre ha sucedido, entonces, creo que las cosas tenemos que tomar una actitud un poco más propositiva, efectivamente, unir fuerzas, unir fuerzas para la vida, no para destruirla y matarla definitivamente, en ese camino creo que nos tenemos que colocar y también en la academia ya vemos muchos que nos salimos de nuestros cubículos, mujeres trabajando con organizaciones, construyendo, en colaboro con las organizaciones sociales, aprendiendo de la sociedad, antes se pensaba que aprendíamos solo de los libros y ahora que salimos estamos aprendiendo mucho más, estamos reconociendo la ciudad, yo vivía 30 años acá y no conocía cómo funcionaba esta red de la cuenca hasta que subí al Huitepec y desde allí empezamos a recorrer toda la cuenca y a entender cómo toda esta cuestión geográfica está íntimamente relacionada con la gente que vive ahí, empezamos a comprender de que esos modernos que viven en la ciudad que se creían los más avanzados de la civilización son los que precisamente toman el agua más sucia, son los que ensucian el agua y luego de batirla se la toman, en cambio los no civilizados esos todavía toman agua más o menos cristalina y pura, entonces tenemos que cambiar un poco, recién cuando vimos en los mapas la mancha roja que es la ciudad en realidad es una minucia en relación a todas las comunidades que viven en San Cristóbal, vivimos abrazados en una cuenca indígena, totalmente indígena y no nos dábamos cuenta, entonces la academia también está aprendiendo, no todos, muchos están así metidos en su cubículo haciendo el paper, ganando el punto, publicando sus publicaciones para el exterior en otro idioma y que la gente aquí no se entera y también es la gente más pasiva, captada, cooptada por el sistema, domesticada por el sistema que ha ganado su silencio y su pasividad, ese es el problema, entonces pues yo les digo hay que morir haciendo diría, nuestro horizonte es terrible, es trágico, pero hay que luchar por la vida, eso es lo que hay que hacer. Bueno, yo solamente agradecer el espacio que nos brindan para dialogar, para plantear también nuestros posicionamientos y en efecto hay muchas coincidencias en que esta es una crisis sistémica, civilizatoria de largo aliento y yo creo que sí tenemos que hacer una profunda reflexión del cómo hemos habitado el mundo, de cómo la hemos domesticado, colonizado y yo creo que hay también la academia, insisto, coincido con el doctor Edgar, tiene que salir, salir más allá de estos foros, más allá de estas aulas, entonces yo creo que sí hay un tremendo reto para todos y todas, básicamente agradecer el espacio que nos dieron. bueno, este agradecimiento es muy sincero, francamente gracias por todo lo dialogado, lo compartido, a todas y todos ustedes por darle sentido al foro y por su participación de muchos de todo el día desde ayer, su paciencia, su energía, creo que la energía también se pone en la palabra pero en la escucha y ambas son elementales para que esa comunicación exista, entonces quisiéramos darles unos reconocimientos muy sencillos y algunos libros pues a nombre del observatorio del SESMECA y del foro social pues reiteramos la invitación para el día de mañana que continuamos en las últimas mesas con actores, voces de concejalas, concejales, en fin, el debate justamente del día de mañana a las 10 es sobre las democracias otras también, entonces bueno estos reconocimientos a nombre de todos los colegas del observatorio para el Centro de Cultura y Lengua Soque, para Fermín, para el Seminario Permanente de Cultura y Cambio Climático, Edgar y el Sergio, muchas gracias, para el lado que hay otros puntos y para toda la comunidad de la que nos has hablado y todos los alumnos y compañeros pues desde aquí también el saludo y pues la comunicación está abierta y bueno, con los contactos como Sochi Leiva que ha sido tratando también esta comunicación aunque no está físicamente pero ha sido importante también la labor de que contactar. Entonces, pues nos esperamos mañana, no sé si hay alguna otra cosa, pero que tengan buena noche, les pedimos la transmisión en vivo también, muchas gracias por conectarse y más bien haría una consulta técnica si alguno de ustedes está con vehículo que nos pueda apoyar para trasladarnos al grupo que vamos hacia el centro, pues nos lo hace saber y se los agradecemos y los esperamos mañana. Gracias. Muchas gracias. ¿Mañana vienes también? No, no, no. Ahora, muy bien. ¿Y el trabajo este de fotográfico ¿a dónde va? Es para acá. Qué bueno. Órale, qué bien. Sí, no, sí, vi así. Es la segunda, ese segundo año. ¿Cómo? Es la segunda. Ah, ya. ¿Lo viste el año pasado? Ah, bueno. Sí. Sí.